Música Bravo Jatar con su video del primero de mayo A quien le damos las gracias y le damos los créditos por su excelente trabajo El gobierno en 15 años logró su objetivo Todas las dictaduras necesitan derrumbar absolutamente todos los cimientos de una patria Para poder instaurarse de por vida Logró la primera parte de su objetivo Logró derrumbar absolutamente todo en nuestro país La segunda parte no la logrará Que es instaurar esa dictadura que pretenden de por vida Porque los sacaremos de sus puestos Los expulsaremos del país O mejor dicho, de la gobernación del país Irán a parar a las cárceles Y seremos nosotros Usted señora, usted amigo Todo el pueblo de Venezuela El llamado a reconstruir una patria Porque nos las dejaron en el piso Nos las dejaron en ruinas Nos las dejaron en polvo Pues ya que eso es una realidad que afecta y que golpea de frente al venezolano Y la cual no podemos hacerle la cara a un lado Ya que destruyeron a nuestro país Aprendamos de este error Aprendamos de estos 15 años de dictadura fatal Aprendamos de lo que se debe y lo que no se debe permitir a un presidente Aprendamos de lo que somos capaces los venezolanos De colocar en el poder Y de lo que somos capaces los venezolanos De sacar del poder Espero que nos haya servido de lección Que 15 años de espantosa dictadura No pueden volver a suceder en Venezuela Buenas noches Pedro Buenas noches Augusto Y buenas noches a todos Hoy disculpen un poquito la voz Hoy Pedro, yo no le pegué la gripe El engrimpado soy yo Este Pero yo tenía que venir hoy Y tenía que hablar porque La verdad No voy a perder mi tiempo Respondiendo a la ridiculez que ha dicho Rodríguez Torres hoy Que es quizás Ellos tienen la capacidad de sorprenderse Y de cada día además Sorprendernos más Es decir Ellos tienen la capacidad de cada día Hacer las cosas peor que el día anterior Hoy Rodríguez Torres desestabiliza un plan Golpista De una cantidad importante De civiles y estudiantes Aparentemente con dinero Del departamento de estado Utilizando a su personaje favorito Como es Otto Reich Y Nombrando a una serie de personas Inconexas además entre ellas Y a otras que sí Tienen ciertos contactos Pero yo quisiera Antes de Tomar el tiempo Que vaya a tomar En responder esas acusaciones Recordarle un poquito Porque a veces la gente se olvida ¿Quién es Rodríguez Torres? Cuando el golpe de estado Un grupo de militares Se fue a la casona A tomar a la casona Porque le habían dicho Que el presidente Carlos Andrés Pérez Estaba allí Rodríguez Torres Era el jefe de ese batallón Pelotón Llámelo como usted quiera ¿Qué fue a la casona? La primera orden Que impartió Rodríguez Torres Fue disparar A todas las casas Que estaban alrededor De la casona Para amedrentar Y hacer que la gente No saliera A defender La institucionalidad Y si usted vive en Caracas O vivió en Caracas Y pasaba por esas calles A los días del golpe de estado Usted veía Que todas las casas Alrededor de la casona Parecían unos coladores Y no entendía De dónde venía Tanto plomo Pero la realidad era Que fue una plomazón Ordenada por Rodríguez Torres En la puerta De entrada de la casona Habían dos guardias jóvenes Que cuando se llegó A preguntar Rodríguez Torres Este Le dijeron Que la señora Blanca Rodríguez de Pérez Y que la hija Del presidente Pérez Estaban adentro De la casona Que no estaba El presidente Que el presidente Estaba en otro lado Pero ahí No estaba Y ese señor Mató A uno de los dos guardias Que estaban en la puerta Y al otro Ordenó que lo mataran Pero logró salvarse Además No contento con eso Este señor Ordenó tomar la casona Y asesinar A Blanca Rodríguez de Pérez Y a la hija Del presidente Carlos Andrés Pérez Que además Es una mujer invidente Por lo que No tenía Ni para donde correr A moto propio Eso es para que Ustedes se den cuenta Quién es Rodríguez Torres Que después Como director De la DICIP Hoy El SEBIM Organizó también A una serie De bandas Y una serie De asesinatos A lo largo De los primeros años De la dictadura Chavista A mí me enseñaron Un gran amigo Policía Que cuando a un muerto Se le da Un tiro Cuando se asesina A alguien Con un tiro En la cabeza Es sicariato Cuando se le da Un tiro en el pecho Es ampa común Y cuando se le apuñala De manera indiscriminada Por un montón de veces Casi siempre Es un crimen Pasional Y que esa Es la primera guía Que ellos utilizan Para tratar De Solventar El crimen Eliezer Otaiza Cayó abatido Si no me equivoco Creo que fue El pasado sábado Dijeron ellos Por allá Por Turba Y el domingo Alguien Del gobierno Será Rodríguez Torres Dijo Que a Eliezer Otaiza Lo había matado De lámpara común Y hasta dieron El nombre De la banda Los Menores Como una banda Que azotaba la zona Y que para robarle La camioneta Mataron A Eliezer Otaiza Pero después Otra persona Del gobierno Dijo que no Que era un asesinato Político Después Otra persona Del gobierno Volvió al tema De Lampa Común Y de que Eliezer Otaiza Desafortunadamente Para ellos Fue una víctima De esta situación De esta situación Hoy Rodríguez Torres Que la voluntad De eliminar a voluntad De eliminar a voluntad Popular Y valga la redundancia Se mantiene Como la principal Meta del gobierno Porque le tienen miedo A la insurrección De calle Porque le tienen miedo A los estudiantes Y porque le tienen miedo A Leopoldo A pesar de que está En una celda Confinado Por este gobierno De manera ilegal E ilegítima Porque ya tendría Que haber salido En ese documento Nombran a Gaby Arellano Nombran a Smolansky Nombran a Requesens Nombran a Freddy Guevara Nombran a una serie De personalidades A Vecchio Y al propio Leopoldo Y a Lilian Tintori Habrá se visto Semejante ridículas De desestabilizar Y participar En este intento De golpe Entonces Cuando usted analiza eso Se da cuenta Que lo que están buscando Es la sistemática De eliminación Del partido Voluntad Popular Que se ha convertido En la voz De la gente Que está en la calle Esa es la realidad La voz de los estudiantes Que son apoyados Por Voluntad Popular Y que están en la calle Han también Acusado A Diego Arria Y a María Corina Machado De ser Una especie De procónsules De La oposición Fascista Y golpista Que van por el mundo Haciendo informes Que fueron preparados Por la oficina De abogados En donde trabaja El esposo De Liliana Ross Letinen Cuando usted Analiza Que María Corina Machado No ha hablado Ante el hemiciclo De la Del Congreso De los Estados Unidos Cuando usted Analiza Que Diego Arria Ha tenido un par De intervenciones En Europa Como lo hizo María Corina Y que cuando María Corina Fue a hablar A la OEA No la dejó Este gobierno Aplicando Un tecnicismo En una votación Que no es más Que una muestra Inquebrantable Del culillo Que tiene El gobierno De Nicolás Maduro Uno se da cuenta Que las imperfecciones Las mentiras Y las equivocaciones Además Muy muy torpes Son la marca De fábrica De este gobierno Voy a ir Un poquito más allá En el día de hoy Juntaron a gente Como Eligio Sedeño Con gente Como Otto Reich Juntaron a gente Como Vicente Pugliese Un comunicador social De altísima Y larguísima data Y un hombre Que ha luchado Si por la libertad De Venezuela Pero como lo hacemos Nosotros Detrás de un micrófono Junto A José Colina Hoy Pusieron a Colina Como el que tiró Las bombas En las embajadas Cuando el director Del SEBIM Que era la disciplina En aquella época Era Rodríguez Torres Rodríguez Torres Nunca pudo agarrar A Colina Rodríguez Torres Nunca tuvo elementos Acusatorios Contra Colina ¿Por qué? Porque los bombardeos Fueron propulsados Por ellos mismos Como todas las cosas Que ha hecho Rodríguez Torres Que es un ampón De fama internacional Hoy Se corre el rumor De que Nairobi Se va para Canadá Con todos los gastos pagos Si fue secuestrada ¿Por qué no viene A Estados Unidos? A la cuna De donde han venido Todas las personas Secuestradas Perseguidas Políticas Y que han tenido 70 problemas No La excusa Es que Globovisión La va a mandar Y escuchen esto Como corresponsal A Canadá Globovisión Imagínate Globovisión Estamos muy interesados En Canadá O sea Globovisión No tiene Corresponsales En Perú Globovisión No tiene Corresponsales En Argentina Globovisión No tiene Corresponsales En Panamá Pero están Mandando Corresponsales A Canadá Imagínense La clase De desagizado Donde pasa tanto Además Un país Donde pasa De todo Todos los días Lo más cercano Que le sirve A Canadá De noticias Para Venezuela Es que Grevis Vázquez Juega en el equipo De Toronto No tiene más nada Entonces Cuando usted se da cuenta De que todo Es un montaje De que todo Es una mentira De que todo Es una ridiculez Usted comienza A darse cuenta De las intenciones Que hay detrás De todas Y cada una De esas acusaciones Las intenciones Son sencillas Hay que echarle Tierra a Nairobi Y con que le echaron Tierra Con lo de Otaiza Pero lo de Otaiza Se les complicó Y hay que echarle Tierra a lo de Otaiza Entonces Sacan este plan Desestabilizador Para que usted En su casa Comience a hablar De los golpistas Fíjense Que no nombran A nadie De la mesa De la unidad democrática Solamente a Adelsa Solórzano De quien dicen Que el informe Internacional Que tiene Ellos lo tuvieron Por inteligencia Cuando el informe Está publicado En internet Porque es el informe Que Delsa Ha llevado A todo el mundo Y María Corina Ha llevado A todo el mundo Y Diego Arria Ha llevado A todo el mundo Y toda la gente Que quiere luchar Por Venezuela Ha llevado A todo el mundo Entonces aquí No hay ninguna No hay ninguna Inteligencia Pero esto Lo hacen Para que usted En su casa Diga hoy Mira chicos No pusieron A nadie De la MUT Esto es Que la MUT Está cuadrada Con ellos Y vuelven A dividir Ahí es donde está El problema De todo esto Le dicen Lo único En lo que yo Estuve de acuerdo Hoy con Rodríguez Torres Fue cuando dijo Que la MUT Tenía que dar Un pronunciamiento Serio Y muy responsable Ante lo que estaba sucediendo Él agregó Que la MUT Se tenía que desmarcar De todo este asunto Violento De las guarimbas Y hoy Ramón Guillermo Aveleo Dijo Que eso era Un ataque A la mesa De la unidad democrática Que eso era Una falta de respeto Contra la mesa De la unidad democrática Y una falta de respeto Gracias a Dios Contra la diputada Delsa Solórzano Lo cual A mi me parece Que es el principio Para que la MUT Entienda que no hay Diálogo posible Al fin Que entienda Que la lucha Tiene que ser en la calle Y de que hay que buscar Maneras para acabar Con este gobierno Espurio Ilegal E ilegítimo De Maduro Ahora Dime La MUT Lo primero que debería Es desmarcarse Pero del gobierno O de la dictadura En todo caso Porque esto ya no es un gobierno Y por eso lo hicieron hoy Blandenguemente Pero lo hicieron Dijeron Esto es un ataque Yo esperaba Inclusive algo más Contundente Pero ya al decir Esto es un ataque Ya estás diciendo Ya estás diciendo Me estás atacando Me estás evitando El diálogo Estás diciendo Una serie de cosas Por debajo Ahora No caigamos Ni en acusar A la MUT Pero tampoco caigamos En aplaudir A la MUT Porque los dos escenarios Son parte De la cortina De humo Los dos escenarios Van a dividir Y hacer que las cosas No salgan bien Y eso es lo que ustedes Tienen que tener claro Con esta cortina De humo Del supuesto Golpe internacional Están borrando Del mapa Y tirándole Un trapo rojo A la educación Al adoctrinamiento A la destrucción De las guarimbas A la destrucción De las barricadas A la movilización De calle A la labor De los estudiantes Porque otra vez Nombran a Vilca Fernández A Gaby Arellano Y a los mismos de siempre Porque se buscan El mismo libreto De todos los días Este gobierno No tiene argumentos Para salir del problema En el que está metido Este gobierno No tiene argumentos Para salir adelante Ni un día más Este gobierno Está entrampado En una desinformación Desabastecimiento Carreteras que no sirven Inseguridad Y una quiebra Este gobierno Quebró el país El país No tiene dinero Señores No hay dinero No hay gasolina Somos Venezuela Y no hay gasolina Y mañana van a decir Que jamás hay Es que el que no tiene Argumentos Pedro Para usar tu palabra Tiene excusas Es así El que no tiene Argumentos amigo Tiene excusas Gracias Y Y de verdad Gracias por el agua Y Todo esto apunta Hacia un solo lado Apunta A la autodestrucción De un régimen Si actuamos Con inteligencia Si nosotros Somos los que ahora Mañana Dejamos de lado Esa acusación Tan ridícula Que hizo hoy Rodríguez Torres Ya está Ya está Raya Y de lado La dejamos Y hacemos Lo que Venimos Venido haciendo Desde el 4 de febrero Allá en los Andes Que hoy Se ha determinado Más que nunca Que es la única Solución Para salir De este gobierno Créanme que este gobierno Se va más rápido De lo que ustedes creen No hay Nada Y no hay plata Con que comprarlos Esa es la realidad Del gobierno De Venezuela No hay Insumos Y no hay plata Con que comprarlos Eso si Hay plata Para pagar Libros de adoctrinamiento Hay plata Para pagar A nuevos chulos Como el que vino hoy A ponerle la mano Al sarcófago Del monigote Y a rezar Una oración Como si el monigote Fuera Dios O cuando mucho Bolívar Y resulta que Ni siquiera es Hugo Chávez Sino que es un pedazo De muñeco De trapo Y de cera Que tienen allí Que además Fue elaborado Por el embalsamador De los papas Que estuvo en Cuba En enero Porque Chávez Se murió en diciembre Y hasta cuando Uno lo va a repetir Cuando es la única Verdad que enmarca Todo esto Pero El gobierno Busca que usted Se meta A ese trapo rojo Que le tiraron hoy Hoy Es el día De que como Los mejores toreros Nos paremos En un pase pecho Le tiremos Una Verónica De esas Como las hacía Manolete O para nombrar A un venezolano Morenito De Maracay O Bernardo Valencia O Raúl Cuando metía un gol O Raúl Cuando metía un gol O Sergio Ramos Que lo hizo también Estos días Y Entendamos Que la lucha Va más allá De estas estupideces Que esto Lo que sucedió hoy Ha sido una De las imbecilidades Más grandes Que ha cometido Este gobierno Porque si Alguien Tenía duda De que se le veían Las costuras Hoy se le terminaron De ver No hagan caso A trapos rojos No hagan caso A tonterías Sin sentido Y vamos a hacerle caso A lo que verdaderamente Importa En Venezuela Que es la lucha Para salir De Maduro Y la parranda De chulos Y galparos Que operan Esta banda Delictiva De criminales Venezolanos Colombianos Y cubanos Que opera Desde Miraflores Porque eso Es lo que son Unos gangsters Unos ladrones Unos ampones Y unos asesinos Para terminar Hoy a Rodríguez Torres Se le salió Porque ya lo habían Dicho hace un par De semanas Una de las razones Que se maneja Del motivo Del asesinato De Eliezer Otaiza Es que Otaiza Era el encargado De llevar el dinero A los grupos De choque Paramilitares Asesinos Al gobernador Ameliacha Y los grupos Paramilitares Pidieron un aumento De sueldo De 3 mil A 5 mil Bolívares Hoy Rodríguez Torres Como no le quedó Otra que decir Y a veces Cuando uno miente Suelta la verdad Dijo Que lo que Habían encontrado En la supuesta Computadora Del aviador Era Que a los colectivos Les pagaban 5 mil bolívares A la semana A los guarimberos Por estar en las guarimbas Mire señores Eso es mentira Porque esos muchachos Y nosotros Hemos mostrado La foto Y ustedes Han sido parte De esa ayuda Y siempre Venezuela se los agradecerá Les llevaban Sándwiches Les llevaban Refresco Les llevaban comida Les llevaban agua Y les llevaban café Con papelitos Dándole ánimo Eso se llama Luchar por Venezuela Eso se llama Tener un corazón Venezolano Eso se llama Ser un verdadero héroe De la patria El que lucha Sin esperar nada a cambio Es un héroe El que lucha Esperando llenar su bolsillo Es un ladrón Y en Venezuela Ahorita Mandan los ladrones Pausa de un minuto Y regresamos en breve ¡Suscríbete al canal! 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 No creemos en los reportes Y en los informes Que ha presentado La Defectora General del Pueblo No creemos en las cifras Y no creemos En las actitudes En las acciones Que ha tomado El ministro Rodríguez Torres Para nada Esto fue un grupo De estudiantes Que soñaron Y quisieron hacer esto Sí, soy de un consejo Comunal Que aquí vivo De un sitio tratado Los políticos Creo que se impresionaron Muchísimo Porque no tenían Ni idea Absolutamente nadie Los únicos Que nos financian aquí Son los vecinos Que nos traen conmigo Primero es que no estamos Ni por el partido político Ni porque nos están pagando Ni porque nos están diciendo Que tenemos que estar aquí Estamos luchando Estamos cansados Que no hay No hay alimento Nosotros somos Un movimiento independiente Sí, sí Yo creo que es Yo creo que es El objetivo Que nosotros tenemos Es claro El objetivo Es que La organización De Naciones Unidas Envíe una comisión Para Venezuela Que observe la realidad Y divulgue Al resto del mundo Lo que está ocurriendo En nuestro país Esta protesta Esta protesta Marcará Una etapa En la historia Gran pollo Te ofrece lo mejor De la gastronomía Venezolana Y latinoamericana A los mejores precios El pollo El pollo a la brasa Como en Venezuela Con mojito Y hallaguitas Gran pollo Un rincón de Venezuela En el 7890 Northwest De la 52 calle En el Doral Bien, estamos de vuelta Con Punto de Resistencia Y como le había comentado A través del Twitter Ya está con nosotros Compañera Colegas Amiga Trabajadora Batallante Peleadora Diaria Por la justicia Y yo diría que es El ojo Del huracán De las noticias Que salpica al gobierno Cada día más Así es Patricia Poleo En línea, señores Pati, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿cómo están? Buenas noches Aquí me tienen esta noche Sí, disculpa Que te llamemos a esta hora Sabes que esta es la hora De nosotros La de los vampiros Yo sé, yo sé Pati, te llamamos por lo siguiente Bueno, primero la gente Muy entusiasmada Que estés acá Y de alguna manera Por mucho tiempo Nos pidieron Y nos decían Bueno, imagínense Un programa de ustedes Con Patricia Sería como Juntar las ganas De comer con el hambre Era un poco En golpe junto Exacto Y bueno Frente a las Nefastas declaraciones De Rodríguez Torres Hubo un tema particular Que me llamó la atención Sí Hay una serie De personajes señalados De personas señaladas Que absolutamente Todos han estado Invitados A tu programa De televisión Acá en el canal De nosotros Personas que tú Conoces muy bien Y creo que comentamos En algún momento Fuera de la área Yo te decía Patricia Te deben tener miedo Porque tu nombre Debe haber salido En algún momento Pero no se deben atrever A meterse Con una periodista De tu calibre ¿Qué tú crees Que está pasando? Es otro trapo rojo Lo que está haciendo Rodríguez Torres Pati Sí, bueno Fíjate Primero Que yo estaba Viendo De arriba Abajo De abajo Para arriba Todas las declaraciones Y lo que mostró Y tú sabes Que mi especialidad Es la investigación De hecho Yo aprendí A hacer periodismo Con policías Eso es Fue así Pues realmente Yo antes de graduarme En la universidad De periodista Ya yo había trabajado Mucho tiempo Con la policía Sobre todo Con la policía Lo que era La policía técnica Judicial En ese momento Realmente Yo vengo desde ahí Eso no tiene Absolutamente Ningún asidero Rodríguez Torres No mostró Absolutamente Ninguna prueba Una cantidad De fotos De Gustavo Tobar Que ayer Lo tuvimos En Cuéntamelo Todo Exacto Yo me adelanté A lo que hoy Hicieron todos Los programas De televisión Lo tuvieron todos Pero ayer Lo tuvimos En Cuéntamelo Todo Y él Porque ya yo sabía Que con ese allanamiento Tú sabes Estaban tratando De armar un muñeco Para señalarlo a él Como Bueno Lo pusieron Como el jefe Realmente De un movimiento Desestabilizador Que no es tal Y eso Tenemos que aclararlo Lo que tú dices Es verdad Parece que hubieran agarrado Mi guía telefónica Así es La lista La lista de invitados A tu programa Se la quitaron a un productor Y los nombraron a todos Pero además Muchos de los cuales Son amigos míos O sea Son gente muy cercana a mí El caso de Colina El caso de Ligio El propio Gustavo Es muy cercano a mí A Nixon también A mi esposo Bueno Imagínate Que tantas veces Has estado invitado En este canal Y en tu programa Gaby Gaby El caso de Iván Ballesteros Correcto El caso Que déjame decirte Esto es una Bueno Quizás una infidencia Que estoy haciendo aquí Iván está atravesando Por problemas personales Ahorita como un poco Complicados Como para estarse dedicando A lo que ellos dicen Que se están dedicando A lo que dice Rodríguez Torres Pero aparte Lo de Gustavo Tobar Ustedes han visto Gustavo en el estudio Porque además De estar por escaya Ha ido personalmente Claro Foeta, escritor Eso te iba a decir Gustavo Tipo muy sensible Si yo te digo Yo Yo te voy a decir una cosa Que yo como periodista Me he sentado Con cualquier cantidad De delincuentes Porque ese es mi trabajo Y he hablado Con narcotraficantes He hablado con terroristas Con homicidas Gustavo Gustavo es el ser Con la estructura Menos adecuada Para hacer Lo que dice Rodríguez Torres Que está haciendo Que hay un montón De fotografías de Gustavo Gustavo es un tipo Que se dedica Precisamente a conversar Con gente Para escribir Porque eso Hacen los escritores ¿Entiendes? Gustavo tiene un libro Publicado sobre el movimiento Estudiantil en Venezuela Y lo conoce a fondo Claro Una cosa que me llamó La atención Es que Rodríguez Torres Nombre ahí A A Manuela Bolívar ¿Tú sabes quién es Manuela Bolívar? ¿Ustedes saben quién es? No En verdad no Manuela Bolívar Es la hija de Didalco Bolívar Oh Imagínate tú Ella es la hija De Didalco Bolívar Que es Ha trabajado muy De cerca Con John De hecho John creo que tiene Una fundación Que es administrada Y dirigida Por Manuela Bueno Ahí te voy a decir Una cosa Que es sinvergüenzura La de Didalco Bolívar Que ni siquiera Haya servido Para no permitir Que estén difamando A su hija Ahorita La vergüenza Que debe tener ese hombre De que ni siquiera Ni siquiera Como ha bajado la cabeza Y como se ha humillado Delante del régimen Que hasta le pidió perdón No haya podido sacar A su hija De ese show Que montaron hoy Porque Yo estoy haciendo Por cierto Un análisis Y creo que el domingo Vamos a tener Un tremendo programa Para desmontarle Así como lo anuncié ayer Para desmontarle Cosa por cosa A Rodríguez Torres Pero aquí lo que se intentó Fue Descalificar El movimiento estudiantil Y figuras Del movimiento estudiantil Que por supuesto Son las emblemáticas Ahí nombran a Vilca Que por cierto Yo no creo que Vilca Ya había viajado para México No bueno Gabi hoy aclaró Que en su vida Ha pisado el suelo mexicano Y Colina dijo Bueno Por favor Yo ni siquiera puedo salir Del país O sea que estamos hablando Colina no puede salir Colina hasta Hace unos meses No podía salir Del estado de la Florida Imagínate Del estado de la Florida O sea que Esa fiesta mexicana Esa famosa fiesta Que además Ellos tienen trayendo Esa fiesta mexicana Yo creo que esa fiesta Fue hace como 5 años Esa reunión en México Que triste Pero además Mostrando unas fotos De Gustavo Tobar Que yo te aseguro Que esas fotos Las tiene Gustavo en Facebook Él lo dijo hoy De hecho Él dijo Agarraron fotos De mi Facebook Del 2008 Del 2009 O sea estamos hablando Hace 5 o 6 años Al menos Pero es que además Han tenido el descaro Augusto y Pedro Han tenido el descaro De volver a nombrar Al cineasta En ese momento Democracia TV no existía Yo no tenía el programa En Democracia TV Pero lo tenía con Iván Ballestero Él hace El año pasado Precisamente Él montó un show Que yo lo mencioné Ayer en mi programa Con un supuesto Agente de la CIA Que habían capturado En Venezuela Y que había La gente de la CIA Este Estaba planificando Junto con estudiantes Porque lo habían agarrado Y le habían agarrado Unas películas Y lo habían Y lo que estaba Era grabando Un documental Esa vez también Yo le desmonté Todo el show Ahora lo vuelve a nombrar Como cosa cierta Y dice que este señor Es parte de la conspiración Entonces no haya Cómo vincular al cineasta Con esta gente Porque no hay vinculación Era un hombre Que se compró Tanto es así Que tuvieron que Que ponerlo en libertad Porque estuvo preso Y lo tuvieron que poner en libertad Y está aquí en Estados Unidos En este momento Pati Entre tanta mentira Entre tanta difamación De Rodríguez Torres El día de hoy ¿Qué te dice tu olfato? ¿Qué se está buscando? ¿Ponerle un trapo rojo Al caso de Otaiza encima? Bueno mira Lo que te iba Una de las cosas Que te iba a decir Que bueno Que está muy claro Y estoy feliz Y orgullosa De los venezolanos Que se han dado cuenta Sin que uno se los tenga que decir Es que Bueno Ahí no estaba Ahí se reivindica La MUD Por encima de cualquier cosa La única que está limpia Culpa es la MUD La mesa de la unidad democrática Ahí los únicos Que no han tirado Ni una sola piedra Son los de primera justicia Porque del resto Ahí está metido todo el mundo Y por supuesto Esto va dirigido A desmontar A voluntad popular Porque es el partido Que le está haciendo mella Al gobierno Y que está haciendo Lo que al gobierno Siempre le ha dolido Que es la calle A lo que Le tiene miedo El gobierno El gobierno No le tiene miedo A más nada Mira vuelven a sacarlo De los paracachitos Oh si otra vez Como no Además involucraron Alfredo Peña Y metieron a Simonovic Como para Para justificar Que no tiene nada O sea Que por eso Es que no puede salir No no Lo de Simonovic Es que le acaban Es que mira A ver acá A Simonovic Le acaban de sumar Un delito más Correcto Porque hasta ahora Simonovic No estaba en lo de los paracachitos Ahora lo sumaron Ahora es otro delito Y yo te voy a decir Una cosa Yo en este momento O sea Lo que pienso es En Bonnie de Simonovic Que le jugó Todas las cartas Al diálogo Porque pensaba Que con el diálogo Su esposo Iba a salir en libertad Y lo que han hecho Después de que esta gente Se sentó En esa mesa del diálogo Es difamar más A su esposo Humillarlo más Dejarlo más Mira Luego buscaron La supuesta Buscaron la supuesta Asociación De víctimas Del once De abril Y tal Y yo no sé qué Los pusieron En el palacio de Miraflores Delante de la gente De la MUD A hablar mal de todos Exactamente Además Exactamente Esa fue la humillación Más grande Ahora Patricia Una de las maneras De trabajar De este gobierno Y eso lo sabes tú Porque además Tú lo has denunciado mucho Y es una de esas cosas Que uno va aprendiendo De lo que tú vas Olfateando A lo largo De estos 15 años De locura Colectiva Que tenemos en Venezuela Es Que Ellos regularmente Cuando le van a dar Un golpe a alguien No se lo dan Directo a la persona Porque además Les da culillo Como diría Bocaranda Les da mucho miedo Y ellos buscan Darle golpes A la gente alrededor Hoy Augusto Afuera de cámara Me decía Chicos Y no nombraron a Patricia Y yo le digo Pero es que esto También puede ser Un golpe a Patricia Porque está la lista De todos los invitados Están los amigos Está Iván Ballesteros Con quien comparte El programa En RCR Cuando tú te pones A analizar la lista Es como Diciéndole a Patricia Cállate la boca Mira que le di a todos Tus invitados Porque si no Te doy a ti O sea Ese es el estilo De este gobierno Es el estilo Pero fíjate Yo también creo Que ellos debatieron Si me mencionaban o no Porque ¿Qué fue lo que dijo Ayer Maduro? ¿Qué fue lo que dijo Ayer Maduro? Que la orden De asesinar a Otaiza Había venido De alguien ligado Al periodismo Que estaba en Miami Bueno Que yo A mí Estas cosas Tú sabes que finalmente Lo que me dan es risa Porque bueno Aquí lo que me van a convertir Es una asesina en serie Mira yo maté a Danilo Supuestamente Entonces ahora vienen Con Otaiza ¿No? Este El tema Yo estaba viendo la lista Bueno el único Que tengo que aclarar Que no es amigo mío Ni será nunca Robert Alonso ¿No? Que para mí Es un disparate de persona Pero además Que tú ves Robert Alonso No tiene ninguna relación Por ejemplo Con José Colina Yo creo que Robert Alonso No tiene relación Con ninguno De los que estaban ahí ¿Ah? Que Robert Alonso No debe tener relación Con ninguno De los que estaban ahí Con ninguno Robert Alonso Ha tenido enfrentamientos públicos Conmigo Con Iván Ballesteros Terriblemente Así es Ha tenido Porque además nosotros Con José Colina Y con Vicente Pugliese Que también fue mencionado ahí ¿No? Correcto Pero fíjate Hablan de llamadas Fíjate Lo de las llamadas telefónicas Dicen que Las llamadas telefónicas Entre Eligio Sedeño Y José Antonio Colina Las llamadas telefónicas Entre Eligio Sedeño Y Gustavo Tuat Yo te aseguro Que Eligio Sedeño No llama a nadie La cantidad de veces Que me llama a mí Exacto Las llamadas De Eligio Sedeño Para mí Yo creo que me llama Más que a la esposa Porque somos Porque Todo me lo Tú sabes Todo lo comentamos Todo me llama Pero somos Sumamente cercanos Somos muy amigos Exacto Entonces Hoy mismo Tuvimos como Tres o cuatro llamadas Antes de la rueda de prensa Ayer Yo le dije Mira prepárate Porque mañana Te van a nombrar Como el financiista De esto Ahora ¿Qué es lo que se está buscando Con esto? Bueno Simplemente desacreditar La autenticidad Además De la La autenticidad De los motivos Que llevaron Estos muchachos A la calle ¿Qué están tratando Con esto? Decir que bueno Que esto es una cosa financiada Una cosa que vino Desde afuera Además Porque Si viene desde afuera No es auténtica Exactamente ¿Entiendes? Porque los argumentos Que están escribiendo Estos muchachos Son argumentos De raíz De lo que están sintiendo La gente Que vive en Venezuela Sí, de fondo Del día a día El problema del día a día La crisis Que viven los venezolanos Todos los días Entonces cuando tú dices Que este movimiento Primero que está planificado Que no fue espontáneo Que fue además Que ha sido llevado A punta de billete Pues por decirlo De alguna manera Correcto ¿Entiendes? Que hay un manual Que viene desde afuera Que es el supuesto manual De la guarimba Y el manual de Jim Sharp Bueno Entonces con eso Tú le estás quitando O sea Y no estás presentando Ninguna prueba Pero sí estás Haciéndole Una matriz de opinión De que esto Realmente no es auténtico De que es mentira Esta valentía De los muchachos Este arrojo Que es mentira De verdad Que hay razones Para protestar Sobre todo Esto es un mensaje Que se está mandando También a nivel internacional Totalmente Así es Entonces Esa es una de las razones Por la que Se montó esta payasada ¿Me entiendes? Y lo otro es Que bueno Que con esto Tú qué haces Tú asustas A mucha gente Porque lamentablemente Hay gente que ve Este tipo de cosas Y se angustia ¿Sabes? Por ejemplo Yo sentí a Gustavo ayer No asustado Pero sí angustiado Porque además Acuérdate que Le metieron preso A un muchacho Que cuidaba su casa Se siente responsable ¿Sabes? Entonces Es sembrar el terror En quienes de alguna forma Están vinculados Al movimiento estudiantil Porque si hay vinculación ¿Cómo te niego yo Por ejemplo Que yo tengo vinculación Con el movimiento estudiantil? No lo ponen a mi esposo Viene de ahí Exacto Y yo he sido Una gran defensora De la libertad de expresión De estos muchachos En el sentido Que creo que hay que Ponerlos en los medios A decir lo que sienten Y tú sabes Y ustedes saben Que yo lo he defendido En mi programa Mi programa es para El movimiento estudiantil Pues cuando ellos lo necesiten Y ahí lo tienen Tal cual Porque además Es un movimiento auténtico Que no obedece A ninguna negociación Absolutamente De ninguna forma Con el gobierno Exactamente Bueno ahí se nombró En la rueda de prensa Se nombraron también Algunas ONG Que están haciendo Y a los Este A los que A los que Encabezan Estas ONG Que están haciendo Que van a hacer Y que están preparando Porque el gobierno sabe Están preparando Ante tribunales penales Internacionales Denuncias por delitos De lesa humanidad Y ya el gobierno Está preparando La descalificación De estas ONG Está el caso De José De Vivanco Que también lo nombraron ahí Correcto Bueno pero Tú te pones a analizar Realmente Cómo tú pegas Una cosa con otra Patricia Cómo tú organizas Esa Vamos a decirlo vulgarmente Que se puede decir Hasta ahora Esa pega Cómo la organizas Claro Pero vean acá Pero es que nombraron A Lilian Tintori Bueno imagínate Que es un ser Por favor Un ser puro Porque eso no se puede Eso no se puede llamar Otra manera Esa muchacha Lo que está Es llevando adelante A su familia En medio De estas circunstancias Tan duras O sea Como tú Pero es que es increíble No y además Yo hoy me reía Escuchando De verdad que me reí mucho Escuchando las declaraciones De Rodríguez Esto repagia cosas Que me daban risa Pero una es que yo decía No solamente Patricia Trajo a Gustavo Sino que entrevistó A Salas Romer Que es el otro Financista Exactamente Sacaron a Salas Romer Y entonces además Ahora ligaron a Salas Romer Con los Mendoza Busquen que son Familia de los Mendoza Porque Leopoldo Obviamente Está ligado Con los Mendoza O sea pues Él es López Mendoza Entonces El segundo apellido De Leopoldo Es Mendoza Es López Mendoza O sea yo Bueno yo conozco A Leo desde pequeño De toda la familia Entonces Mira tú A donde han llegado A Enrique Salas Romer Pero además Tú sabes que yo Yo estaba pensando Que si yo me parara En un programa Como los que Por cierto El programa que hizo hoy Les pido que lo pongan En Youtube Que lo está pidiendo la gente Al terminar este Al terminar este Ok Cuando yo hago un programa De investigación Fíjate Yo hoy me imaginaba Yo parada haciendo un programa Como la locura De esa que hizo Rodríguez Torre Me cae la gente encima Porque ahí no se presentó Ninguna prueba Exactamente Y decía Dios mío Si yo me paro En un programa Y hago toda esta Aislación de nombres Con fotografías Y la gente me va a decir Bueno tú te volviste loca Porque esto no es investigación Y aquí no hay pruebas Aquí no hay argumentos De ningún tipo Si eso era pura acusación O sea ese programa Esa rueda de prensa Que dio Rodríguez Que Torres tiene todas las caídas Y él lo sabe O sea yo lo voy a agarrar el lunes Y voy a Cosa por cosa ¿Sabes? Y la voy a desmenuzar Pero realmente La intención aquí Va más allá De que si hay pruebas O no hay pruebas Porque eso a ellos Nunca les ha importado O sea yo soy la prueba Feasiente De que a ellos no les importa Mandar a una persona ¿Verdad? Al exilio Acusada de homicidio Con un testigo falso A ellos no les importa Nada de eso A ellos lo que les importa Es Fíjate Una cosa que me parece fundamental Que ha resultado De todo esto Bueno ellos están tratando De desarticular Por supuesto A los grupos de protesta Obligando a los líderes A replegarse Después de esto Porque la gente se asusta Con este tipo de cosas Si se asusta Y hay que decirlo Ahí tienen detenidas Unas personas Las muestran Las muestran Como si fueran delincuentes Entonces Los que están De alguna forma Los grupos de protesta Los líderes Pues se tienen que replegar Hoy se llevaron presos A una persona muy ligada Estrechamente a Gaviarellano También Entonces Este ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que? Bueno El rol de la mesa De la unidad Se refuerza Como representante legal Y legítimo De la oposición Después de esto Bueno Y el final De todo esto Pati Es que también Ya ahora El asunto de Nairobi Queda olvidado Bueno Espérate un momentico Mientras Patricia Poleo Este va a quedar olvidado Ajá Por eso Yo ahora Fíjate por cierto Que acabo de leer Y acabo de bloquear Una persona en el Twitter Que me estaba insultando Porque yo dije Que era mentira Que Nairobi Estaba en esa foto Con Rodríguez Torres Una foto donde salen Bochinchando y tal Y verdad que es mentira Eso es mentira Eso es un montaje Pero es mentira O sea las fotos esas Que estaban rodando Que era ella Con una fiesta O bailando Eso es mentira Que es Nairobi Y yo lo ratifico Y bloquea a esa persona Porque se puso Insultarme por eso Porque dice que Si hay algo extraño Si hay algo extraño Y lo vamos a investigar Y lo vamos a denunciar Lo vamos a denunciar Y vamos a decir Quienes estaban En complicidad Para el secuestro De esta muchacha Y yo lo voy a decir Que aparentemente Se va de reportera Y corresponsal De Globovisión A Canadá Como si en Canadá Pasara algo Imagínate tú La importancia noticiosa Que puede tener Queremos mucho a Canadá Pero que importancia noticiosa Tiene Canadá Para mandar un corresponsal Que no lo hay ni aquí Globovisión no tiene Corresponsal aquí en Miami Pero bueno Es lógico Que se tenga Que ir del país Ahora Aquí hay gente Que salió bien Afectada con este tema De este secuestro Y después del secuestro De Nairobi Vinieron unas detenciones De informaciones Que debe haber soltado Nairobi En ese secuestro Porque era un secuestro No era para que soltaran plata Sino para que Nairobi Soltara información Información que ella tenía Porque es como que Si a mí me secuestran Y de repente Empiezan a detener ¿Qué te digo yo? A la gente cercana a Colina A la gente cercana a mi esposo A la gente Bueno, ahí hablé yo Exactamente ¿Entiendes? Ahí hablé yo Ahí está el valor de eso Entonces Ahí hay Estos temas Todo se va a saber Pero eso sí Yo no me puedo parar Como se paró Rodríguez Torres Ahí a decir locuras Uno tiene que amarrar las cosas Y las informaciones Y mostrarle al país Y mostrarle al mundo Que lo que uno está diciendo Tiene argumentos Como siempre haces tú Bueno, ese es el trabajo Que hay que hacer Ahora, esto sí va a causar Un daño Esta rueda de prensa No porque aquí Vayan a caer presa Si eso es así Ellos tienen que decirle A Didalco Bolívar Que entregue a la hija En la meta empresa Empezando por ahí Empezando por ahí Empezando por ahí Pero es que yo creo Que Rodríguez Torres Es tan bruto Que no sabe que es la hija De Didalco Bolívar Y yo estoy seguro de eso Yo en eso te apoyo Bueno Bueno, Pati Gracias por atendernos Le nombró varias veces además Así es Pati, de verdad que mil gracias Por atendernos Yo sé que es un poco tarde Y aquí todo el mundo En el Twitter Quedó encantadísimo Así que ahora leeremos Todos los mensajes De la gente Que además te apoya Te quiere mucho Al igual que nosotros Y que te agradece El haber estado con nosotros La noche de hoy Gracias, eso es mutuo Un beso a los dos Un abrazo Bueno Pues bien, señores Ahí está Patricia Poleo Quien ha estado últimamente Dándole en la madre Como dice uno En la llaga Criollo Poniendo el dedo en la llaga Muchísimos mensajes Que ya vamos a leer de ustedes Discúlpense Una periodista que maneja Muchas fuentes Que maneja mucho El hecho noticioso Que hay que aprovecharla Ese análisis Es demasiado importante Porque ya Ya Por encimita O sea, imagínate Lo que va a ser El programa de Patricia Porque por encimita Ya le desmontó El 95% De las cosas A Rodríguez Torre Vamos a montar El caso Van Gil Al terminar el programa Así es Que se ha encargado de montarlo Para que ustedes lo vean Bueno, una maravilla Reportaje de investigación Vamos a hacer una pequeña pausa Para que se refresquen Busquen un vaso de agua Un cafecito Lo que tengan que buscar Un snack Una costufa Si es que todavía Se consiguen Una foto de Rodríguez Torre Lo que ustedes quieran Y regresamos entonces Con los tweets de ustedes Porque aquí vamos Con todo Con los tweets Chao 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 ¿Qué tal amigos de Wicom Latinoamérica? Yo soy Jack Ramos y en esta oportunidad me uno como un dominicano y latinoamericano que soy a ese pueblo venezolano que necesita una voz, una ayuda y que mejor que aprovechar y ser eco de este trabajo documental que hizo un estudiante de la universidad. Así que aprovechemos la oportunidad para conocer un poco de lo que está ocurriendo realmente en este hermano país suramericano. Hola, tengo 21 años, vivo en Barquisimeto, Venezuela. Sí, la misma Venezuela que ha sido noticia durante los últimos años y no precisamente por cosas muy buenas. Sé que como este video existen cientos y que mi opinión es solo una de muchas más que esperan ser oídas. Nací en el año 92, y sí, para cuando el cambio de gobierno yo era solamente un niño, no recuerdo mucho de cómo era Venezuela antes de esto. Solo que todos concuerdan en que la pobreza era aún mucho mayor, que los gobiernos anteriores ignoraban a los humildes y que el capitalismo era una exagerada manera de reírse de los que menos tenían. El actual gobierno propuso un pensamiento que sonaba muy hermoso, una muy bien llamada revolución que ponía en prioridad a la clase baja, que se preocupaba por que la salud, los alimentos, incluso la educación fueran accesibles para todos. Yo no vengo de un hogar con muchas posibilidades y por supuesto que como muchos estuve de acuerdo con que se implementara este nuevo pensamiento social como una política de gobierno. Por supuesto que nadie sabía que 14 años después estaríamos donde estamos ahora. Nadie puede ocultar la sólida realidad que se vive ahora, una realidad que muchos desean esconder o tapar por aún, apoyar ese pensamiento que una vez a cierta medida nos ayudó, pero que ahora nos destruye más y más. Nosotros no queremos ser rico, ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condena a los ricos. Este pensamiento socialista, 14 años después, ha enriquecido a un grupo de personas de manera exorbitante. Los mismos que respaldaban el pensamiento del difunto presidente Chávez de que ser rico era malo, ahora viven como parte de la élite del mundo, gracias a la revolución. Esto ha causado que la escasez de alimentos se haya desatado de una manera bárbara. Más rubros de la canasta básica cada día desaparecen y la inseguridad crece de manera desmedida. El temor de salir a la calle cada día nos invade a cada uno de los que vivimos en este país. Año tras año cerramos con cifras cada vez más elevadas los índices de mortalidad por delincuencia, de robos, de secuestros y quienes se suponen que deberían ayudarnos, parecen que son quienes más promueven la violencia. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. El presidente y líder principal de la revolución muere el 5 de marzo del 2013, debido a una enfermedad por la que estuvo luchando por mucho tiempo. Su muerte estuvo rodeada por muchas polémicas y contradicciones, pero parecía que esta sería la oportunidad de los venezolanos de probar que queríamos un cambio. Una vez más Venezuela salió a elegir a quien lo sustituiría. Todos nos quedamos despiertos hasta muy tarde, esperando a que se vieran a conocer los resultados. Y una vez más nos quedamos con las esperanzas escondidas detrás de un corazón entristecido. Las elecciones terminan con una muy cerrada ventaja por parte del oficialismo y los rumores de un fraude corren muy rápidamente. Y con pruebas que nos decían que no había sido una batalla justa, el pueblo se aboca a la calle para reclamar de manera constitucional un reconteo de votos. Pero la respuesta sigue el mismo nivel de atropello que por años caracteriza este régimen. El resultado, 7 muertos, de un bando y de otro. Luego de más y más represiones y amenazas, el pueblo debe guardar silencio una vez más. Comienza el mandato del sucesor de Chávez, un ex trabajador público que demuestra con cada palabra que no está preparado para dirigir un país. La prueba, tan solo meses después de su elección, sufrimos la peor caída del valor de la moneda en muchos años. Comienza a agraviarse la falta de alimentos. Debido a la falta de divisas para los proveedores, conjugado a la no producción propia de alimentos, comenzamos a sufrir el peor desabastecimiento en años. Comienzan a brotar muchos casos de corrupción descarada y rumores de despilfarro por parte del gobierno. Y comienza a ser evidente que no están haciendo algo bien. Tratan de desviar la mirada haciendo un énfasis en culpar a la empresa privada, derrobar al pueblo. Y provocan llamados a la violencia que terminan en innumerables saqueos en todo el país. ...yendo de estos... ...yendo de estos... Yo quiero empezar, Augusto, ya va a dar un segundito con Gustavo Tobar, que dice esta frase. Porque la verdad, yo tengo que leer la frase de Gustavo, dice, si sales en una foto con Gustavo Tobar dándole palo a la piñata como carajito, o cuando carajito, pueden acusarte de tumba piñata. Gobierno mentiroso. Bien, este, y yo quería comentar, empezar a comentar los mensajes de los tuiteros que tengo por acá, este, que dice, paquetes de cotufa ya no se puede comprar entre 60 y 70 bolívares. Nos lo dice Jennifer Harper, ella decía que fueran por un snack. Otro nos dice, eh... O sea, que ni una cotufa te puedes comer. Exactamente. Ojalá los pudieran escuchar en cualquier sitio sin complicaciones, porque este programa de hoy desmiente al mayor embustero de Venezuela. Bueno, todos son una gran cúpula de mentirosos. Patricia es una mujer hermosa, amo su voz, pero... La amo, pero su voz la traiciona. Bueno, ¿por qué la voz, Nicolás? Este, Nicolás Love Dogs, por cierto. Sí, no es otro Nicolás. Sí, no es el otro Nicolás. El otro Nicolás, créeme, créeme que le dice a Patricia como Jorge Rodríguez. Tú no me caes bien. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Ah, lo iba a leer, lázale. Hoy me di un banquete con Patricia, Napoleón, y ahora un desayuno royal con ustedes. Adelante, él debe estar en algún uso horario... Tu micrófono, creo. En algún uso horario de Europa o de Asia, quizás. Si Omara Barrera, estas criaturas de Dios deberían hacer el programa juntos. Bueno, trataremos de invitar a Patricia por lo menos una vez a la semana para que de alguna manera, de alguna cosa, así como hay un día retro, vamos a dedicar un día a invitar a Patricia y la colocamos para que nos dé... Exacto. Venezolana, esa mujer tiene los horarios bien puestos. Mi admiración como profesional. Cómo deseo que esta tiranía caiga. Todos lo deseamos. Y va a caer, mi querida venezolana. Para que ustedes vean... Ah, bueno, sí, sí. No, no, dale. Sherman de los Teques. Por excelente trabajo periodístico, como siempre, de lo mejor. Gracias, Pati Polega. Y junto con ustedes, mejor aún. Gracias. No, y gracias a ti, mi querido amigo. Y José Lías Mota, te tengo una mala noticia. Excelente, amigos. Amo a Pati Polega. Quiero casarme con ella. Llegaste tarde. En el ocaso de mi vida triste, como decía la canción de la rondalla venezolana, porque Patricia Polega está casada con Nixon Moreno. A que le mandamos un saludo, por cierto. Un gran abrazo a Nixon en Ciudad de Panamá. Bien, tenemos unos videos preparados, Pedro. ¿Por qué? Porque el gobierno es mentiroso. Porque el gobierno se ha dedicado durante 15 años a darnos la cara de pendejos. Porque el gobierno, cuando se va a la luz, la culpa es de la iguana. O de la vaca. Exacto. Cuando se va, no, en verdad es de la iguana, porque eso fue lo que dijeron. La iguana, la iguana. Cuando no hay agua es porque Vilcaf la está envenenando en Mérida. Oye, sí, chico. Cuando se va la luz, ya la dije, cuando hay desabastecimiento es la guerra económica. Que están comprando demasiado. Exacto, también. Cuando la gente está comprando demasiado, el acaparamiento, etc. Cuando hay algún problema que no tienen a quién culpar, pues evidentemente culpan al imperio. Claro. Y absolutamente nada es responsabilidad de ellos, porque incluso la delincuencia parece que es un problema que no existe en Venezuela. En el ocaso de este régimen, quiero recordarles a ustedes, amigos, que todo esto es un guión comunista. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes lo sabrán y ustedes dirán, bueno, evidentemente es un guión comunista. Pero el gobierno y Nicolás Love Dogs, que parece que le gusta que nosotros nos pongamos altisonantes, le encanta ensuciarnos la cara. No lo iba a decir, pero no me atreví. Le encanta ensuciarnos la cara. Recuerden ustedes a El Monigote, cuando estaba vivo, Hugo Rafael Chávez Frías. Un video que preparamos para ustedes, identificado con el número 2, que ya Jennifer lo debe estar poniendo a tiro inmediatamente, donde se hace manifiesto una de las grandes mentiras del país. ¿Y qué sucede? Que hoy mucha gente me escribió durante el día, y a Pedro también, alarmados por el caso de la educación. Hoy hubo asambleas en todo el país por el tema de la educación y el fulano 058. Amigos, no podemos perder el foco. Y sé que el tema de la educación alarma. Un gran amigo actor, Ismael La Rosa, peruano, me dijo una vez esto, un día que yo agarré una calentura en una producción de una novela que estaba haciendo con él. Pues no pierdas el foco, Augusto. La vida es, o se trata de enfocar, de colocar el foco de la cámara en las cosas que tú necesitas ver. Y el resto deséchalas. Es como cuando vas a una fiesta. Imagínate que vas a la mejor fiesta del mundo, llevas tu cámara y hay mil invitados, pero hay uno que esa noche peleó con su novia por haber ido a esa fiesta. La novia le terminó y está sentado en una esquina triste pensando por qué vine a la fiesta. Y tú colocaste el foco de la cámara allí. Cuando tú recoges la impresión de esa fiesta, ¿qué impresión recoges? Una fiesta aburridísima. Que fue algo aburrido, que fue algo triste, que fue algo deplorable. Así es. Uno tiene que colocar el foco donde tiene que estar. Y la gran foto, el big picture, como dicen los gringos de Venezuela, es salir de este gobierno. Porque el 058, amigos, y pese a que el gobierno dice que va a llamar a consulta a todo el país, lo van a meter igual. Quemen libros o no quemen libros. Reciclen libros o no reciclen libros. Y por eso es que hay que pararlo antes. Protesten o no protesten, esto va. Claro. Porque este gobierno es criminal. Si usted quiere una agüita de refrescamiento de la memoria, vamos a ver este video. Yo me atrevo a invitarlos a ustedes desde ahora mismo. Los invito a que nos juguemos a Rosalinda. Es decir, estamos en enero del 2008, Escarra. dos años. Yo incluso, como tengo potestad de convocar referéndum, si la oposición no lo convoca, hasta yo pudiera convocarlo. Un referéndum revocatorio contra mí mismo. Pero dos preguntas haría yo. Primero, ¿está usted de acuerdo en que Hugo Chávez siga siendo presidente de Venezuela? ¿Sí o no? Segunda pregunta, con carácter vinculante, ¿está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la constitución bolivariana para permitir la reelección indefinida? Por ejemplo, una curvita. ¿Se acuerda usted de esto? ¿La metieron o no la metieron dobladita después? ¿Se acuerda usted de esto? Bueno, fueron a una gran consulta nacional, además, CNE de por medio, una elección que sorpresivamente ganó la oposición, porque así habrá sido la cantidad de votos por encima que le metimos, que tuvieron que decir que ganamos. ¿Y a qué respondió el presidente? Vamos a ver el segundo video, que es el número 3, donde el monigote supremo reconocía el triunfo de la oposición. Felicito. a mis adversarios por esa victoria. Nosotros estamos hechos para una batalla larga, para una batalla larga, ¿no? Uno pudiera decir, yo pudiera decir hoy aquí una frase que también me salió del alma hace 15 años y 10 meses menos un día. fue el mediodía del 4 de febrero de 1992. Por ahora no pudimos. Por ahora no pudimos. Yo así ante ustedes cumplo con mi compromiso, con nuestro compromiso de respetar a nuestras instituciones, ha hablado la institución correspondiente, ha hablado el árbitro, ante esta declaración y ante la emisión del boletín y las tendencias, ¿no? Ante la declaración, la lectura del boletín a la una y ¿qué? Una y cuarto de la madrugada, nosotros cumplimos con esta constitución, cumplimos con nuestro compromiso, cumplimos con nuestra conciencia y reconocemos, bueno, la decisión que ha tomado un pueblo poco en el compromiso, pues. Respetamos las reglas del juego, lo hemos dicho. El video no termina allí, el video terminaba con Chávez diciendo sepan administrar, señores, su victoria de mierda, así terminaba. Bueno, pero no importa, la verdad es secundario. ¿Qué hicieron después, Pedro? Bueno, meterla, como hacen siempre, pero es que ve acá, es que ya esta ley fue aprobada, a diferencia de la otra. Por supuesto, lo que quiero decir es que no importa cuánto usted se oponga a una ley, el gobierno se la va a meter igualito. Así es. Porque nada los va a detener y el foco de nuestra fiesta no es la fiesta mexicana, es sacar ese gobierno de mierda, como dijo Chávez una vez. Me parece muy bien. Ese es el foco. Todos tenemos que unirnos porque entonces ahora protestamos porque ahora sí parece que a los padres les duele que a sus hijos los adoctrinen en las escuelas, pero a algunos padres de esos que hoy están protestando no les importaba cuando los chamos, los estudiantes, estaban protestando en la calle porque no era su problema. Pues señores, el problema es el gobierno, el problema no es la ley, el problema no es el 058, el problema no es el desabastecimiento, el problema no es la delincuencia, el problema es el gobierno que es el culpable de todos estos problemas y en eso tenemos que poner el foco, en salir de este gobierno y no puede ser en el 2019, no señor, el país no aguanta hasta el 2019, es ya, como decía Pedro. Es ya. Mira, hoy vamos a hacer una prueba para que ustedes vean porque hoy hemos decidido, como hoy es viernes, hoy mi hermano Augusto Navarro vía Skype se va a comunicar con DTV y ustedes van a decir ¿y para qué Augusto se va a comunicar con DTV cuando son en este momento las 12 de la noche y 16 aquí en los Estados Unidos? Bueno, ustedes saben que Maduro y toda esta gente se la pasa diciendo que los Estados Unidos son un nido de ladrones, un nido de ratas, que todo es inseguridad, que todo es un despelote y a Augusto se le ocurrió una idea maravillosa que yo la voy a apoyar hoy y lo vamos a hacer hoy y lo vamos a hacer ahora. Joan, consígueme tu teléfono en lo que tengas chance para tener la linterna. Este, Augusto va a salir de este estudio en vivo con el Skype junto a Joan va a mostrarles inclusive lo que es el estudio de hecho voy a salir solo de hecho va a salir solo de hecho les va a mostrar donde está el estudio de Napoleón y donde está el estudio de Juan Carlos o sea aquí no vamos a como diría Napoleón Bravo no ocultaremos nada y va a salir por la oficina pero por la puerta de atrás y por qué por la puerta de atrás y no la de adelante porque nosotros estamos en una zona de Miami estamos en el Doral pero estamos colindando con la parte de negocios del Doral con la parte de fábricas del Doral con la parte de depósitos del Doral ustedes saben que en las películas de Hollywood siempre las cosas malas suceden en esos depósitos y en esas cosas y ahí es donde está la inseguridad y por eso mandaron a prohibir las películas de Hollywood porque tú sabes que es así entonces Augusto va a salir va a caminar por la calle a las 12 y 18 de la noche un viernes quincena quincena día de Nuestra Señora de la Quincena y verá ustedes van a verlo en vivo y directo la increíblemente insegura que es esta ciudad de Miami y todas las cosas que pueden pasar en una ciudad como esta mientras Joan me trae su teléfono que lo necesito como linterna para alumbrarme para la parte de la oscuridad además está oscura la calle porque aquello es una boca de lobo es una boca de lobo yo quiero decirles por qué hago esto recuerdo que entre las pocas cosas lúcidas que vi en la mesa en la reunión en la fulana mesa de diálogo con el gobierno recuerdo que Capriles le dijo fue a ¿a quién fue? ¿a Maduro? fue al ministro o fue a a Diosdado a uno de los personeros del gobierno disculpen la laguna mental yo te invito a que salgamos a la calle ahorita se lo dijo Capriles a Rafael Ramírez a Rafael Ramírez que salgamos a la calle ahorita sin escoltas a ver si le echas bola porque eso fue lo que le quiso decir así es bueno yo invito a cualquier personero del gobierno cualquiera o a los muchachos a los tontillos estos de zurda conducta a los payasos de la noche exacto que hagan lo mismo que yo voy a hacer ahorita yo voy a agarrar mira no estoy mintiendo aquí tengo el teléfono con Skype ya puesto voy a agarrarme voy a levantar de esta silla voy a salir a caminar a la calle un viernes ya sábado a las 12 y 18 de la noche y le voy a hacer una apuesta yo le apuesto a que no me va a pasar nada aquí no hay policía yo no llame a la policía para que me escolte yo no tengo escoltas voy a caminar solo yo voy a salir señores incluso vamos a ver si podemos corregir la toma con mis pertenencias cartera en mano con mi cartera en mano verdad con la platica que tengo en el bolsillo muy bien verdad no ha llegado el cheque de la silla por cierto el cheque de la silla no ha llegado me voy a quitar el micrófono y voy a salir a la calle un viernes a las 12 y 19 de la noche a caminar y voy a ver y voy a llegar y quizá termine el programa en la calle y voy a dejar a Pedro que continúe con el programa mientras yo camino por las calles de la avenida o de la calle 36 con la avenida 82 pegada a la palmeto que es una autopista en una zona de Miami que no es bonita señores que es una zona industrial correcto verdad y voy a salir a la calle a caminar donde no me voy a topar seguramente con nadie donde está bastante oscuro y donde usted va a descubrir que ojalá Venezuela se pareciera un poquito más a este imperio y bastante menos a la porquería de imperio cubana al desastre al desastre de imperio cubano al desastre de la dictadura cubana ya estás al aire con el escape quizá en doble pantalla Pedrito seguirá con el programa claro me hará sus preguntas yo le responderé por acá e iremos haciendo contactos no sé si llegue para el final del programa pero yo tengo que hacer esto porque yo quisiera que todos mis hermanos venezolanos pudieran hacer lo mismo porque yo quisiera que nadie tuviera miedo de salir de cualquier sitio del mundo o mejor dicho de cualquier sitio de nuestro país que cualquiera pudiera salir a la calle a esta hora a caminar sin miedo como puedo hacerlo yo en este momento y se lo voy a demostrar y ustedes personales del gobierno y ustedes papanatas del gobierno payasos dictadores que están en el gobierno no pueden hacer lo que hago yo un ciudadano común y corriente en un país que además no es el mío pero que me brinda la seguridad suficiente como para salir a caminar un viernes a las 12 y 20 ya de la noche por la calle con sus pertenencias encima sin miedo a que me suceda nada yo le voy a pedir a Gio que coloque la doble pantalla si quiere y que Pedrito continúe con el programa mientras yo me voy a caminar por las calles dale arranquele arranquele ahí va Augusto además que hoy les va a mostrar les va a dar ese regalito aquí está el estudio de nosotros ahí está Pedrito atrás de fondo ahí está y para que si quieres pones por doble pantalla y tú te continúas yo me presto eso préstame la linterna porque voy a una zona que en verdad es bastante oscura ahora va para el estudio ahora va para el estudio grande voltea ahí voltea ahí para que vean donde se graba el programa de Juan Carlos ahí atrás allí tienen las pantallas del programa de Juan Carlos que es el mismo set de Napoleón que es el el mismo set del programa de Vilma ahí está muy bien y ahí va saliendo Augusto ya rumbo a la pared o a la puerta de salida de de la 82 con la 35 vamos a ponerle un momento ahí en pantalla completa para que lo vea la gente a mi querido Augusto Navarro caminando en una zona Augusto muestra que es una zona de carga de que esto aquí tenemos ahí están los camiones aquí tenemos uno o dos más y voy a seguir caminando tú puedes continuar con el programa Pedro dale y yo mientras tanto voy leyendo a los tuits dice Libre Herbila Augusto Mosca que te van a mandar los colectivos de Rodríguez Torres Dina Chica dice se pasaron eso es tortura no se hace no coman delante de los pobres está también venezolana que nos dice lo que pasa es que los burdos de zurda conducta son panas de los delincuentes porque ellos están protegidos dichosos ustedes que pueden salir tengo tiempo sin salir de noche me dan las 7 y ando más asustada rezando dice Azduña Calzadilla si Rodríguez Torres se sentara a escribir sería nuestro novel de literatura que prodigio de la creatividad dice Roger Crespo por cierto que hoy muy promocionado y se estrenó de nuevo después de mucho tiempo el programa El Toque de Diana de Diana Carolina Ruiz en internet y nosotros de antemano felicitamos a los amigos de de la producción de ese programa de Toque de Diana porque Diana Carolina es una maravillosa productora Luis Figueroa pone un mapa precisamente de la zona donde estamos al lado de la autopista Palmetto Solea Morillo dice buena idea muchachos Guara Venezolana me da una me da una solicitud o me da mejor dicho una receta para quitarme un poco esta gripe Carlos Z dice pana yo quiero ofrecerme para hacer eso en La Palma Isla Canaria Carlos me sacan cuando quieran agarra cuando quieran y arrancan aquí no hay problema yo voy por el medio de la calle hermano Augusto va embalado por el medio de la calle va a venir 82 déjame ver si te puedo no y pon la cámara al revés para que la gente vea que eso es una boca de lobo aquí hay un edificio exactamente esto es la boca de lobo mi hermano aquí no hay alumbrado público así hay pero no funciona en la noche por ordenar la electricidad ahí va cuando ya es tarde pues mira ahí está eso que hay allá es un banco que queda allá que no es el banco donde la silla nos manda los cheques como pueden ver hasta los semáforos están apagados a esta hora esa luz que hace flash allá en el fondo no es una publicidad sino que aquí a las 12 de la noche en punto en esta zona que es una zona en la que regularmente no transita gente la luz de los semáforos se apaga porque precisamente se ahorra o sea se apaga no se apaga el sistema de trabajo de los semáforos porque no hay no hay carros no hay tránsito a esta hora esto es una zona completamente sola señores y ahí va Augusto tranquilito embalado Carol dice que bueno salir sin miedo sin mirar a ver quien te sigue aquí ni de día Ramírez debe estar retorciéndose de la envidia de no poder hacer lo que hace Augusto dice KDL Luis así es Augusto demuéstrale a los ideologizados para que vean la realidad y medio abran los ojos ponme la noticia amigos compren un pollo para los panas que eso en Venezuela no se puede hacerte no tenemos como enviártelo libre de hervir le sonó el pajarito ese Chávez y bueno siguen dando información hasta los pajaritos cantan que nota no tengo ahorita perdí el retorno a Augusto eso si les puedo decir ah ya estamos recuperando el audio Augusto se nos fue se nos fue un poquito el audio tuyo pero te veo cómodo además veo Augusto cómodo caminando el gimnasio le ha hecho bien a este señor no y la próxima salida mi querido Augusto esa es más peligrosa todavía tiene que ser en la moto la próxima la vamos a hacer en la moto porque Augusto tiene una moto que es muy bonita además ustedes la ven y si sale en la moto bueno cualquiera jura que lo van a atracar ya ha caminado una buena parte ya debe estar cerca de la avenida 36 que es una de las avenidas populosas de aquí ahí está al final de la avenida 36 para que ustedes tengan un ejemplo está la cadena Univisión otra cadena golpista que está ahí donde está ese teléfono ahí donde está el teléfono está Univisión no importa dale más volumen Jenny a ver si llega el volumen de Augusto no hay problema ponlo ahí con confianza porque a Augusto le tenemos la imagen pero no tenemos el audio ya lo estamos solucionando pero así lo van a ver ustedes y eso era lo que queríamos mostrarles se dicen muchas cosas y se dicen cosas que al final son mentiras y que la manera de mostrarlas y de desmontarlas es así demostrándole a ustedes que estos tipos viven es precisamente del cuento y de la habladera de pendejadas Carlos Z dice un día lo hago nos ponemos de acuerdo ustedes mandan bueno Carlos vamos a hacer una cosa como tú estás en las Canarias lo vamos a hacer contigo el lunes para que tú camines en las Canarias a mis amigos que está en Houston a los Kowalski vamos a hacerlo en Houston también me estás escuchando Pedrito ahí está Augusto creo que ya Augusto regresó el audio fíjate estoy en este momento en la avenida 82 como podrán ver acá arriba ajá Augusto importante espérate con la calle 36 ahí está pero espérate dicen me acaban de hacer una petición y tú estás cerca del banco ajá que por favor camines a un cajero automático como si fuesen a sacar plata a ver si te ataca mira inmediatamente voy a caminar al cajero automático y voy a hacer como si saco plata y me regreso así es porque además ahí hay varios bancos en esa esquina sí estoy al frente bueno en la esquina tengo el Popular Bank y al frente tengo el Wells Fargo y el Rions que lo tienes al lado son tres bancos un segundo que el tráfico hay varios esto es inusual el tráfico a esta hora sí porque a esta hora por lo general esto es una boca de lobo así es pero deja que pasen estos dos carros voy a cruzar hasta el banco voy a entrar al cajero no voy a sacar plata porque no tengo porque la CIA no me ha depositado el cheque así es muy importante pero voy a hacer el paro de que estoy sacando plata por si alguien me está siguiendo hace rato dirá bueno que hace este idiota caminando solo en Miami hasta ahora mira Nelson Arabo dice con el tiempo que Augusto tiene en la calle si fuera de Venezuela lo hubiesen robado violado y matado Pity dice cuidado y le quitan el celular y Jess exacto tengo dos además tengo uno con lo que me estoy haciendo el video y tengo otro con el que estoy usándolo como linterna como una linterna para que te veas así es bueno y hay otra persona Augusto que dice que es Jess We Can menos mal que fuiste tú que salió a caminar porque si es Pedro no llega a la esquina y tiene toda la razón y eso que Augusto está medio engripado ahí va está entrando al estacionamiento del banco rumbo al cajero imagínense ustedes ahora me van a decir a mi que esto no es lo que quieren hacer ustedes en Venezuela que esto no era lo que hacíamos hace 15 años atrás ahí está en el cajero automático aquí llegó Augusto aquí todo el pedrito valga la cuña el cajero el huelfargo valga la cuña y ahí está entonces mira básicamente la idea yo me voy a recostar aquí un rato a hablar porque sé que no me va a pasar nada básicamente la idea era eso amigo demostrarle a mi gente que sí que el imperio tiene muchas cosas malas que sí que nada es perfecto pero que hermano yo quisiera que mi país se pareciera un poquito más a este y menos a Cuba porque este país incluso para mí que soy un inmigrante porque soy un inmigrante así es me brinda la seguridad que le brinda a cualquiera de sus ciudadanos porque acá existe una democracia porque acá los valores y los derechos se respetan no es que no pase nada claro que pasan cosas horribles pero son casos fortuitos son casos aislados son casos de que bueno de que la humanidad también está un poco convulsa y loca mira has generado has generado ese es el otro teléfono además además estás caminando en una calle vacía en un cajero automático con dos teléfonos celulares cuidado bueno tengo un iphone 5s y un samsung no sé qué rayo galaxy note ese no sé qué rayo ah el grandote sí el que es de jennifer ahora ve acá has levantado un movimiento de caminadores por todo el mundo ajá en las islas canarias van a hacer este mismo proceso el lunes bueno me parece maravilloso en california elita me acaba de escribir para también salir a caminar y grabarse los amigos los amigos de houston los kowalski van a salir a caminar al igual que patty jersey que hoy no están con nosotros porque están viendo a luis chatein que está allá en houston ok claro y este así lo vamos a hacer en todo el mundo en donde haya venezolano luis que está por allá por finlandia nuestro amigo español también puede salir a caminar de noche y que nos presente lo que está sucediendo aquí estoy pedrito en el medio de la calle 12 y no sé qué hora es porque no veo la hora en el reloj son las 12 12 y 33 mira te voy a mostrar para que vea la gente que no es mentira no vayan a creer que fue que salí del estudio y dejé las cosas allá no no mira mi cartera está aquí así es con mis pertenencias mis cosas todo lo que tengo encima los dos teléfonos tengo incluso mira hasta la balita al micrófono me traje ah bueno que vale una platica pregúntame Pedro si yo tengo miedo de estar aquí en este momento no tengo ahora a los farsantes del gobierno el día en que ellos le garanticen a la gente de nuestro país la seguridad que cualquier ciudadano tiene en este país que hablen toda la huevonada que quieren hablar pero mientras no puedan ni siquiera garantizarle la vida a sus ciudadanos su integridad personal que dejen de estarle echando como dice Juan Carlos Fernández la culpa la vaca que asuman su barranco y que empiecen a trabajar por un mejor país pero eso de que empiecen a trabajar por un mejor país se lo tendremos que decir al gobierno que venga porque este se pasó de una raya comenzó a asesinar estudiantes comenzó a asesinar personas a meter presos a líderes estudiantiles hacer lo que les dio la gana entonces a este gobierno se le acabó el turno a los próximos dirigentes que vengan que por favor trabajen por su gente porque esto es lo mínimo que uno pide igualdad de condiciones igualdad de oportunidades seguridad lo demás que sea la voluntad que tiene cada uno de salir hacia adelante que sea lo que dictamine el camino que va a llevar uno el plan de vida como decía Juan Carlos hoy que sea el plan de vida de uno el que nos lleve a donde nos tenga que llevar pero que el gobierno no permita que te asesinen que el gobierno no permita que te roben que el gobierno no permita que se frustren y se trunquen tus sueños así es mira sigue el movimiento de los caminadores nocturnos desde Vista California que Lillán va a caminar por la noche de la semana que viene para mandarnos el video perdí un poquito la comunicación ¿Mesías de California? mira ve acá Augusto debería transmitir desde la calle para que diga groserías y se desahogue dice Libre Herbil bueno es que mi pana Libre Herbil esto precisamente hoy se me ocurre esta idea no como una payasada o no como digamos alguna cosa o mediático sino porque yo caminaba hoy hasta el canal y decía ¿por qué yo no me atrevía a hacer esto en Caracas cuando trabajaba en RCTV? salir para mí de RCTV implicaba tener siete ojos cuatro atrás dos por un lado dos adelante o sea era una cosa que me daba miedo ustedes saben donde queda RCTV salir de cualquier planta de televisión daba miedo y le estoy diciendo la zona donde está nuestro canal no es que sea una zona muy bonita bueno Augusto pero si yo no es Brickell no es South Beach pero si cuando yo hacía el béisbol en Venezuela cuando nosotros terminábamos de transmitir siempre llevábamos un seguridad en la camioneta rumbo al hotel y era algo normal como que éramos narradores de béisbol que estábamos ahí en Venezuela mira esta semana esto ha generado un movimiento interesante esta semana esta semana vamos a visitar un supermercado ok esa es otra cosa que vamos a hacer para que ustedes vean que lo de la escasez y los cuentos que meten allá es mentira también Pedrito pierdo la comunicación no no que vamos a visitar un automercado esta semana ok para que la gente vea de que se puede ir a un automercado y conseguir lo que usted quiera eso también lo vamos a demostrar de que por cierto sigo aquí en la esquina del banco y no me ha venido a atracar nadie bueno a una cuadra donde está Augusto hay una bomba de gasolina y te aseguro que no hay cola ahorita es verdad no hay cola hay una bomba chela ahí a una cuadra además vamos a decir las marcas a ver si nos anuncian Augusto a ver si la gente de la CIA nos ayuda a ver si la gente de la CIA nos ayuda Otto Reich y todos los que están metidos en el golpe que se acuerden de nosotros lo que sea es un calor barro hermano eso sí eso sí y la humedad tan agradable de Miami como siempre ahora Pedro yo les tengo una sorpresa a todos los usuarios ajá la semana que viene aparte de la que ya dijimos que íbamos a hacer con los supermercados que me parece muy buena y felicito de quien haya sido la idea les voy a tener una que ustedes no se esperan hermano así que por favor yo les recomiendo que cojan palco que vean como administran el sueño porque es punto de resistencia la semana que viene va a tener una Pedro que el gobierno la vea no sé dónde se van a meter porque vamos a hacer algo parecido a esto porque queremos enseñarle a las personas que están en Venezuela cómo se nos fueron violentando uno a uno nuestros derechos cómo perdimos absolutamente todo y no nos dimos cuenta en el proceso así es se criminaliza se criminaliza hasta la protesta se criminaliza todo y si usted sale a la calle lo roban lo atracan lo secuestran yo puedo hacer esto todas las noches porque me pueden decir no pero eso es un día eso es no no y usted me puede decir en qué calle me meto si quiere yo invito a Rodríguez Torres yo invito a Diosdado Cabello yo invito a Nicolás Maduro yo invito a cualquiera de los sátrapas dictadores que tenemos en el país a que haga lo que yo estoy haciendo ahorita lo invito lo reto pero sin seguridad ¿cómo estás tú? así mismo hermano yo solo caminando en mi calle oscura ojo ojo ahí está mira te escucho no no digo yo que sigues mostrando los alrededores bueno yo voy a colgar para ver si me da chance de regresar al canal antes de despedir el programa voy a pegar una carrerita de aquí hasta el canal dale dale a ver y a ponerme en contacto con los tuiteros a ver que me pareció la idea del día de hoy dale de verdad que muy bien vamos a aprovechar Gio hacemos una pausa y al regreso entonces agarramos los tuiteros y a toda la gente que nos ha hecho todos estos contactos maravillosos y vamos a hablar un poquito además de lo que viene la semana que viene no no lo vamos a decir completo porque lo estamos de alguna manera tratando de confirmar pero si va a ser algo maravilloso antes de ello eh claro los que quieran hacer lo mismo este es el mensaje que me acaba de mandar Gio los que quieran hacer lo mismo los sacamos por Skype el que quiera salir caminando se comunica con el Skype de punto de resistencia en cualquier parte del mundo y me dice muchachos yo estoy en tal parte nos muestran los alrededores vamos a ver si lo atracan vamos a ver si hay inseguridad vamos a ver que es lo que hay uno no dice que en este país no hay inseguridad uno no dice que en este país no hay muertos eso también sería esconder la realidad aquí llega un loco a una escuela y mata a 30 personas eso pasa pero su calidad de vida diaria no está tan golpeada como la calidad de vida del venezolano eso es lo que entristece que usted aquí tiene comidas tiene servicios no falta el agua no falta la luz y le voy a contar algo aún mayor y más importante si aquí mañana llega un huracán que a la zona de la Florida llegan y usted se queda sin electricidad una persona de la FPL que es la Florida Power and Lightning la compañía de electricidad de la Florida le toca la puerta de su casa y le dice que por favor habla en la nevera y que por favor usted le diga cuánta carne tenía cuánta comida tenía y todo lo que usted tenía y le dan un voucher y usted con ese voucher va al automercado que ellos le dicen y compra la comida que se le echó a perder porque se fue la luz y la labor de ellos es que a usted no se le vaya la luz y eso mi querido amigo mi querida amiga a mí no me lo contaron yo lo viví cuando niño que vine a este país y llegó el huracán Andrew un poco después más grande cuando Vilma y cuando el otro huracán que llegó cerca de noviembre y en ambas oportunidades una vez en casa de mi tío otra vez ya en mi casa la notificación era sencilla que se le echó a perder mire se me echó a perder esto, esto, esto y esto se me echó a perder el aire acondicionado aquí tiene la notificación vaya por favor a la tienda tal y busque un aire acondicionado y voy más allá cuando la luz se va separan camiones de la electricidad usted sabe que a entregarle regalada una planta eléctrica pequeña para que por lo menos el refrigerador pueda estar funcionando así funcionan las cosas en un país del primer mundo que Venezuela debería pertenecer a ese primer mundo por una razón muy sencilla tenemos los recursos naturales para ser uno de los países más ricos del mundo y este gobierno se ha encargado de dilapidarlos votarlos robarlos y lo más triste regalarlos para que usted y yo perdamos cualquier oportunidad de salir adelante es triste pero es la realidad una pausa y regresamos con sus tweets mis queridos amigos escucha mi Venezuela el canto recio que te llama a despertar la situación del país no podemos ignorar la patria te está clamando que salgas a protestar los delincuentes premiados privilegiados con su oscuro transitar los que buscan democracia se les quiere encarcelar como el caso de Leopoldo que el régimen fue a enfrentar que el régimen fue a enfrentar leopoldo valientemente pensado y con voluntad se ha entregado a la maldad de una corrupta justicia los que llenos de avaricia destruyen la democracia pero la perseverancia de un pueblo que está oprimido hoy Leopoldo nos ha unido para quitar ese yugo del más infame verdugo de nuestra historia reciente por eso pido a mi gente a toda mi Venezuela a la maestra de escuela al fiel universitario al que trabaja diario poniéndole gran esmero a mis paisanos llaneros obreros y campesinos al cantante con su trino y también al militar no se dejen pisotear que es hora de la protesta que mi patria no se presta ni a cubanos ni al imperio que si acabe el cementerio de tanta gente inocente por un dictador demente que no sabe gobernar su plan siempre es engañar prometiéndonos riquezas expropiando las empresas de nacional y extranjero robándoles el dinero que se gana la nación y así crece la inflación la industria se debilita y mi pueblo se marchita con esta revolución en la industria Ay, tralay, lalay, ese fragmento del himno que aprendimos de pequeños De seguir con gran empeño, el ejemplo de Caracas Hoy el Tachira destaca por defender su honor, demostrando su valor Su valentía, su coraje, escuchen ese mensaje para seguirle los pasos Y esquivar muchos balazos de una guardia represiva Venezuela, no te aflijas, hay que seguir adelante La lucha del estudiante, no hay que dejarla morir Y sin violencia seguir con nuestra constitución, acabar con la opresión De este régimen castrista, no seremos comunistas Y bien claro lo diré, democracia, fuerza y fe Para seguir en la calle, aunque los medios se callen Y aquí nos están matando, seguiremos protestando Por muchas razones más, el pueblo va a despertar Hace rescatar al hombre, y envió su cara y su nombre Y habló con el sentimiento, va atrás su encarcelamiento Ahora es nuestro compromiso, y librarnos del hechizo Del gobierno que nos roba, ya mi Dios llegó la hora Del cambio que te pedimos Guíanos por el camino, de nuestros libertadores Donde cintas tricolores son charreteras de gloria En el alma y la memoria, de todos nuestros hermanos El sentir venezolano, de besarse con euforia Dios nos dará la victoria, como sublime soldado Porque estamos en el lado correcto de nuestra historia El que se cansa, pierde Conéctate con nosotros y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTB-oficial Facebook Facebook.com Slash DTB Oficial YouTube YouTube.com Slash DTB Oficial Somos DTB Tú sabes que estamos de regreso Ya estoy de vuelta aquí Ya está Augusto de regreso Y Pinocho me dice Subado Pinocho me dice para que usted y yo Verga gordo, no hables mierda Que no estás en ella Yo si sigo jodido en Venezuela Tú no Pero es que tú no entendiste Lo que yo quise decir Mi querido hermano Para que usted y yo Salgamos y caminemos por Venezuela Cuando nos dé la gana O que yo no quiero regresar a Venezuela Claro que quiero regresar a Venezuela Pero no a esta Venezuela De ladrones, sátrapas, asesinos y represores Yo no Yo aquí Dándole informaciones a ustedes Trato de que ustedes tengan la información Que el gobierno les tiene bloqueada Todos los días Todo el día Bien, ¿por qué decimos esto? Por muchas razones No era para comer delante de los pobres Como nos dicen nuestros amigos Que no pueden hacer esto en Venezuela No, pero me lo dicen de buena onda Claro Me dicen no comas delante de los pobres Que nosotros no podemos Muchísimos mensajes Yo no puedo hacer esto Desde las 6 de la tarde Desde las 7 de la noche Yo no puedo caminar En ningún lado en Venezuela Esa es la verdad Cuando uno está dentro de un sistema Y siempre lo hemos hablado Quizá no ve la realidad Como la ve cuando sale ese sistema Así es Señores Quien impide el libre tránsito en Venezuela No son los estudiantes con sus barricadas Quien impide el libre tránsito en Venezuela No son las protestas de los capos abiertos Que se hicieron tratando de salir de este gobierno Quien impide el tránsito en Venezuela libre Es Nicolás Maduro y su combo Porque usted al resguardarse en su casa Al no atreverse a salir Porque la delincuencia es uno de los principales problemas De nuestro país Delincuencia de la cual el gobierno no se ha ocupado En 15 años Delincuencia de la cual el gobierno no se ha dado cuenta O no ha querido reconocer que va en aumento Que el año pasado fueron 25 mil Que el anterior fueron 21 mil Y que seguramente Y con mucha lástima digo Este año sean más de 30 mil Así es Quien le impide el libre tránsito a usted Amigo mío Es el gobierno Es la ineficiencia de un grupo de corruptos Que se instauraron en el poder Con la única razón de llenarse los bolsillos Y de crear un sistema hegemónico suramericano En dictadura El gobierno es el culpable De que usted no pueda hacer eso Que hice yo hace minutos En Venezuela El único culpable es el gobierno No es el AMPA Créame que no es el AMPA Porque el AMPA es producto de la ineficiencia del gobierno Así que pongamos el foco donde tenemos que ponerlo Pongamos el foco en una nueva Venezuela En salir de esta pesadilla espantosa Que se instauró hace 15 años Y que no puede durar hasta el 2019 Porque nos van a terminar por matar a todos Mira Yumari Parra dice Que fino sería poder salir así Y esto es una reflexión bien dura Hace dos semanas a las 7 de la noche Robaron a todos en mi casa E hicieron un disparo cerca de mi cuñada Y la única que no se enteró O no les entendía Era mi sobrina Porque era sorda O sea Imagínense ustedes lo triste Que se vive en Venezuela Bueno Jorge Morana dice Hagan un programa donde muestren No solo supermercados Sino agencias de carros Casas de repuesto Materiales de construcción Me parece muy bien Dionisio Sánchez Que se sabe de las últimas arrodilladas De la mesa de la unidad En posición genuflaiza Con el gobierno Ya que no dicen nada Hoy habló A Beledo Pero como lo dije Una posición completamente blandenga Y yo estoy esperando Que hagan algo más fuerte Si no como bien decía Patricia Pues ya se le vuelve A ver el bojote Al monigote Carlos Torres Pedro ¿Sabes quién puede hacer eso En Venezuela Sin que les pasen nada A los espantos Que pueden salir Sin que los atraque Mira Y esto que dice Clay Reince Es más triste aún Si yo hiciera Lo que a gusto En este momento Tendría que estar mínimo armada Con dos billetes de 100 Porque si no cargo nada Igual me matan Eso es delicadísimo Y es cierto ¿Quién? Y me acabo de acordar De mi último año En Venezuela ¿Quién de ustedes Amigos míos? Al menos Caracas Yo hablo de Caracas Porque era la zona No debida Pero sé que en el resto Del país puede suceder Lo mismo Y pasa lo mismo No tenía un teléfono Chimbito Que ni servía Por ahí metido en el carro Esperando el momento En que viniera un motorizado Para robarlo Para entregarle el chimbo Y no darle el que le costó El sudor de su frente Todos O casi todos Mis amigos Y las personas que yo conocía Compañeros de trabajo Compañeros de universidad Etcétera Decían No, yo no soy pendejo Yo me compré un chimbito De esto Un vergatario Y lo tengo ahí en el carro Y cuando me vienen A robar el teléfono Aquí está hermano Ya está Ya está Es justo Que nosotros tengamos Que pasar por eso Es justo que el venezolano Tenga que pasar por eso Como decía Pedro Con tantas riquezas naturales Con tanto potencial humano Señores Con tantas cosas Que hemos dado Y que seguimos dando Hoy Napoleón Bravo Tenía el mejor estudiante De la Florida Un chamito venezolano Bueno Yo hablé aquí Con mucho orgullo De mi hijo Mi hijo Lo están siguiendo Más de 50 universidades De las más importantes De Estados Unidos Incluyendo Harvard Porque tiene unas notas Maravillosas Para becarlo Además quiere ser médico Ajá Y es venezolano Y cuando juega La Vinotinto Se vuelve loco Y cada vez que puede Llevarse su camisa De Venezuela Se la lleva Y cuando alguien De la familia Va a Venezuela O alguien viene De allá para acá Lo único que dice Es tráiganme La camisa nueva De la Vinotinto O tráiganme Unos cocosetes O un ping pong O unos flaquitos Que son los que más le gustan Ajá Y entonces Eso es ser venezolano Eso es querer a Venezuela Eso es sentirse venezolano Y él lo dice A mucho orgullo Cuando se lo preguntan ¿De dónde eres tú De Venezuela? Son orgullos venezolanos Talentos venezolanos Hoy volví a ver Al hijo De Luis Miguel Guillorme A Luis Mi Se llama igual Ya está empezando A jugar Ya empezó la temporada De la liga de novatos Con los Mets En Nueva York En clase A Mira Luis Mi se tuvo que venir Para acá Entró en el draft Y gracias al draft Le dieron un puesto Y lo firmaron Para jugar al profesional Como un tremendo shortstop Pedro Y nadie en Venezuela Lo conoce Te tengo un reto Porque esto está bueno Ajá Y qué bueno que este programa Lo hagamos entre ustedes Y nosotros Así es O sea, Antonio Compara la zona Donde tú estás Con una parecida Y que tenga las mismas Características en Caracas ¿Qué sería la zona Donde está mejor esto? La zona de No No No, los Ruices Pero en la zona De los Ruices Sur Donde quedaba Lovisión Donde quedaba Al principio Omnivisión Multicanal Por donde está la Polar Que ponen los vidrios Blindados Este Que queda por ahí Pegadito al Guaire Que está la Porsche Esa zona Bueno, claro Estoy hablando De hace 10 años atrás Esa zona Que estaba FedEx Estaba ahí Caterpillar Estaba ahí Una zona igualita De depósitos Sin viviendas Este En la que usted puede estar Otra zona que es así La Yaguara También Una zona de puro depósito Sin casa La Yaguara Donde estaban los depósitos De Tropicana Cuando uno cogía la calle Que subía para el Junquito Ahí Esa Que es puro depósito Y puro warehouse Y puro almacén No le estamos hablando De que yo estaba caminando Por la principal de las Mercedes Haciendo un paralelismo No, no, no Ni cerca Ni en Prados del Este Ni No, para nada Es más Me gusta más la Yaguara Por el tipo de zona La Yaguara Por donde estaba macro Por donde estaba macro La Yaguara Ajá, por ahí Más o menos así Es la zona Donde estaba caminando La zona industrial De la Urbina Yo estoy hablando De sitios O sea Que más o menos Recuerdo en este momento Y nos merecemos Y nos merecemos O no nos merecemos Esto todos los venezolanos Y no es mejor Parecerse un poquito A esto Que parecernos Al imperio cubano ¿Qué piensa usted Amigo mío? ¿Qué piensa usted? Porque usted trabaja Y le echa pierna Todos los días Para surgir Y el gobierno Le pone una concha De mango Una concha De plátano De cambur Para que se resbale Tropiece Y no llegue a su objetivo ¿Y cómo lo hace? Con su ineficiencia Con su descaro Con su mentira Antes de recibir La llamada Que vamos a recibir Y le pido Que me dé un minuto Nuestro amigo O amiga Porque todavía Todavía no sé Si es amigo o amiga Yo creo que es amigo Nicolás Los Dos Nicolás No, pero es que es Nick Ah, bueno, es Nick Pero creo que es un pana Bueno, debe ser Nicolás Porque no se va a llamar Micasia, ¿no? Este, dice Si tuviera que volver a nacer Y me preguntaran ¿Dónde quieres nacer? Yo diría que Estados Unidos Norteamericanos Yo no Yo no Mira, yo te voy a contar algo Nicolás Loftox Y se lo voy a contar A todos ustedes Yo Como ustedes saben Soy de raíces cubanas Cuando yo terminaba El colegio Al día siguiente Augusto Mi papá me mandaba para acá A estar con mi tío Gilberto En paz descanse Con mi tía Magdalena Después con mi tía María Después a estudiar Si no venía con mi hermano A mi hermano lo mandaban A Michigan A Detroit Que a un sitio Que se llama Ann Arbor En donde lo mandaban Con mi prima Albea Y con Ramírez Que estaba haciendo Un posgrado de medicina Allá A mi hermana La enviaron Aquí a Miami Para que pasara Un tiempo también Con mi tío Gilberto Este Yo lo hacía Todos los años Mis vacaciones Eran en Estados Unidos Yo les voy a decir Yo aprendí a hablar Inglés con 8 años Porque mis amiguitos De Estados Unidos De las vacaciones Todos hablaban inglés Ay que voy a hacer Tengo que terminar aprendiendo Porque si no No iba a salir a jugar con ellos Y yo O sea Conozco muy bien El estilo De hoy a norteamericano Lo conozco Porque lo he vivido Durante mucho tiempo Quieren que les diga Una cosa de corazón Porque se las voy a decir Si a mi me preguntaran Donde yo Si yo volviera a ser Donde nacería Yo les digo Que en Venezuela Porque no hay Un país como el nuestro Las playas de Venezuela Son las playas Más ricas del mundo No hay nada mejor Mire Ustedes saben que extraño yo Comerme un pescado frito A la orilla de la playa Y no es que aquí No lo haya Aquí lo hay Pero no es Como el de Venezuela No es Mira aquí ni siquiera hay Usted sabe que rico Usted va a la playa Y no huele a playa Como huele en Venezuela Así es Al yodo ese Que huele en Venezuela Usted sabe que rico Sentarse en una playa Y que te traigan Un tobo empanada Eso no pasa aquí De ostras O de ostras Que se yo Eso no pasa aquí Usted sabe que rico Que usted vaya Para un sitio como Mérida Y usted se come unos pastelitos Y se tome un chocolate caliente Viendo el pico Bolívar Que sabroso Me recuerdas de Mérida Aquí usted va A Bailen En Colorado A esquiar Y termina yendo A un club De lo más elegante En donde se tiene que tomar Una botella de vino O el mismo chocolate caliente Pero que le cuesta un dineral Mientras sus hijos Están esquiando En Venezuela Usted va a los médanos de coro Y los médanos de coro Es una cosa maravillosa Es hermosa Es bella Mi papá una vez Y se lo agradeceré Toda la vida Yo me llevó a coro Porque él fue a hacer Una diligencia Y lo que hizo Me dijo Te voy a llevar A que conozcas Los médanos de coro Y mi papá Se paró en la carretera Al lado de los médanos Y yo caminé No sé Caminé 20 pasos Pero yo me sentía Que yo estaba En el desierto del Sahara En esos cuentos De las mil y una noches árabes Mi papá me dio La oportunidad De soñar en Venezuela Mi papá me llevó A ver Cómo se unían El orinoco Y el caroní Y esa visión Del marrón Con el negro Es una de las cosas Más hermosas Que yo he visto En mi vida También fui a San Fernando de Apure Y ver Y ver en San Fernando Los fundos Ver en San Fernando El río Cómo pasa por el medio De la ciudad El río Apure Que se hacía La regata Entre lanchas Y eso es impresionante Eso es bellísimo Ver el parque La Llovizna Lo vi de niño Y me emocioné Lo vi de grande Y se me salían Las lágrimas De la emoción Señores Venezuela es el país Más hermoso del mundo No hay un país Como el nuestro Este país Tiene millones de sitios Para conocer Este país Está diseñado Para que usted No se vaya De vacaciones A otro país Más nunca en la vida Yo quiero que usted Lo sepa Este país Está diseñado Para que usted Un año Se vaya de vacaciones Al Monte Rochmoor Y se vaya de vacaciones Otro año A California Y se vaya otro año De vacaciones A Las Vegas Y otro año A Texas Y otro año A Oklahoma Y otro año A Memphis Y otro año A Atlanta Porque en todas Las ciudades Hay museos Hay palacios Hay de todo Pero yo nada De eso lo cambio Por comerme Dos tostones Y un pescado En el rey Del pescado frito O nada de eso Lo cambio Por comerme Una empanada Mientras esperaba Un ferry En Puerto la Cruz O nada de eso Lo cambiaba Por sentarme En la orilla De playa al agua Y tomarme Una cerveza Y comerme Unas ostras Hablando con mis amigos Y oyendo música Eso es Venezuela Y usted sabe Que es lo más importante De Venezuela Los venezolanos Chicos Gente amable Porque seguimos Siendo amables Mi primo Jorge Que en paz de cárcel Íbamos rodando Hacia Maturín Y de repente Se paraba En la carretera Y le tocaba La puerta A una señora Y le decía Señora Que tiene ahí Y la señora Sin conocerlo Le decía Pase Mijo Yo le hago un café Esa es Venezuela La Venezuela Que estos desgraciados Nos robaron Y por eso Estamos a gusto Y yo aquí Para querer Regresar al país Yo voy a ser Ciudadano De los Estados Unidos Ya lo puedo hacer Y lo he retrasado Porque 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 yo soy Venezolano Chicos Pues lo puedo hacer Desde hace un año Es que yo soy Venezolano Y yo me siento Venezolano Yo me despierto Todos los días Y abro una ventana A ver si veo el Ávila Esa es la realidad Y cuando me ponen Daiquirí Cuando me ponen Simón Díaz Cuando me ponen Un Joropo Cuando me ponen A Jordano Cuando me ponen A Ilan A Guillermo Dávila Y hasta Natucha A mí me gusta Venezuela Cuando la Vinotito Hace un gol Yo lloro Cuando Pastor Maldonado Gana A pesar de los reales De PDVSA Lo celebro Y cuando Miguel Cabrera Da un batazo Digo Que alegría Que es venezolano Como hoy Viagre y Vázquez Meter nueve puntos Por televisión Porque eso es Venezuela Y eso es lo que Tenemos que recuperar Así que Nicolás A ti Y a todo el que diga Que quiere ser De otro país No Vamos a recuperar El nuestro Carajo Para que cuando Nos pregunten En qué país Queremos nacer Y de qué país Queremos ser La única respuesta Que salga de nuestra boca Es Venezuela El mejor país Del mundo Y me disculpan Lo extenso De la De la arenga De tu minuto De mi minuto Pues no fue un minuto Creo que tenemos Una llamada al aire Y todo Pero estoy muy feliz Y muy orgulloso De ser venezolano Hay una llamada al aire Buenas noches Perdón Aló Pedro Augusto Buenas noches Si como estamos Bien es Agustín El burgués De la parroquia Altagracia Como estas Agustín Muy bien Sorprendido con lo que Hiciste Agustín Ojalá yo pudiera Hacer eso En las calles de Caracas A la hora que yo salgo De la universidad Por todo lo que Caminaste Mínimo Un atraco Diez atraco Llego desnudo De mi casa Me secuestran Y me sacan Toda la poquita plata Que tengo en el banco Ojalá yo pudiera Hacer eso Aquí en Caracas Como es posible Que en Miami Tu puedas caminar Tranquilo Y yo aquí en Caracas Ya a las 8 de la noche Tengo que rogarle a Dios Que no me vaya a atracar Ningún malandro Ojalá que yo pueda llegar San hoy salvo A mi casa Que no venga Un desgraciado Motorizado malandro Porque todos los motorizados No son malos Venga a darme un tiro Para quitarme mi cartera Porque yo tengo que vivir así No lo merecemos amigo No lo merecemos Y era un poquito la idea No, claro que no Porque Miami tampoco es que sea Suiza O Noruega No chico Aquí pasan cosas Como pasan en todo el mundo Pero a pesar de que pasan cosas Yo sabía que si salía a caminar a la calle A esta hora No me iba a pasar nada Si me pasaba algo Ay, esa calle es oscura Era una vaina fortuita hermano Pero yo sabía ¿Por qué? Porque yo sé como funcionan las cosas aquí Entonces el gobierno se empeña En echarle la culpa Y entonces matan a Tyson Y entonces es culpa de unos periodistas en Miami Y entonces la vaina del desabastecimiento Es culpa del imperio Todo es culpa del imperio Coño, ojalá nos pareciéramos un poquito el imperio Claro que sí Como es posible Que mi mamá tenga todas las noches Un nudo en la garganta Rogándole a Dios Que a mi no me pase nada El recorrido de la universidad Hasta mi casa ¿Por qué yo tengo que vivir así? No hay necesidad Porque es toda la razón No hay necesidad No nos merecemos esta vaina Totalmente de acuerdo contigo No nos merecemos este gobierno Y vamos a empezar a hacer un ciclo de eventos así Y vamos a desmontar toda esa paja Que nos vende el gobierno Y vamos a ir a los hospitales Para que vean como funcionan Y vamos a ir a un supermercado Y vamos a ir a un concesionario de carros Y me voy a montar en el metro Y voy a ver que me invento De llevarme algo de lujo No sé que carajo Me iré a llevar una cámara De ocho mil dólares Que se yo Miami tiene metro Y me montaré en el metro A ver si alguien viene Arróbame la cámara La única diferencia Es que el metro en Miami Es elevado No es un metro No va por debajo Otra llamada Mi querido Joan Buenas noches ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches Aló Ahí está Ahí está Te veo, te veo Ajá, buenas noches ¿Con quién hablamos? ¿Ya estoy al aire? Sí, claro ¿Cómo están mis droopies? Ajá, creo que es María Alex Claro, perdidísima No, Maribel 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 Aló Ah, no, es yo Ana ¿Cómo que Maribel? Yo soy yo Ana ¿Qué te pasa? No, habla igualito Una amiga de nosotros Que se llama Maribel Sí Y dijimos Mira, Maribel Que está llamando No, es yo Ana Claro, ¿cómo estás tú? Muy bien Bueno, primero que nada Como siempre los felicito Porque acaban de demostrar Que debemos luchar Por una calidad de vida Que hemos perdido Como lo acaba de hacer Augusto Ir por la calle Ahora, yo quiero decir otra cosa Porque el otro día Que picada Una señora Dijo que Augusto era bello Bla, 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 bla Pues yo le quiero decir a Pedro Que él es una edición limitada Única Y que si te llega el cheque Que de la silla Escúchame bien Ajá Ni un pelo Ni un cabello Y ni un kilo Te vas a quitar Porque tú eres perfecto Muchas gracias Caramba Muchas gracias ¿Qué? Qué clase de piropo me ha dado Tú no sabes El fin de semana feliz Que me acabas de regalar No me pongas esa cara, Augusto Un beso para ti No vaya Y para Gio Y para Gio También mil gracias Porque me escribió algo ahí Bien bonito Y se lo agradezco Que me haya permitido Hablar con ustedes esta noche Qué bueno, qué bueno Bienvenida, bienvenida Como siempre De verdad que sí Los quiero mucho Gracias por estar ahí El cariño es mucho De verdad Son lo máximo Son nuestra ventana Y qué más les puedo decir No voy a hablar de política Porque de verdad que ustedes A uno lo oxigenan muchísimo Y les dan ganas de seguir adelante Así es Muchísimas gracias por tu llamada Y es así Ese es el trabajo que hacemos cada día Criticamos lo que tenemos que criticar Denunciamos lo que tenemos que denunciar Pero alentamos al venezolano Una llamada al aire Una llamada al aire Para adelante Seguimos Ahora sí Buenas noches Creo que la llamada está ahí en el aire Aló Buenas noches Sí, buenas noches Con quien tenemos el placer Aquí habla Jorge Arcevinsky Desde Los Ángeles Hola, ¿cómo estás? Muy bien Buen programa Gracias Un gran saludo Bueno, nosotros pensábamos Con mi compañera Vamos a filmar el martes Estamos en Los Ángeles Ahí está Y pensábamos que Nosotros podemos salir Aquí son ahora las 10 y 10 Exacto Pero podemos salir en la madrugada El lunes Y podemos hacer un video Para también demostrarles que Como ustedes dicen Aquí las cosas pasan Lamentablemente Pero esto es un país De una población De 350 millones Claro Pero como ustedes dicen Este Nosotros salimos Con mucha frecuencia Este Nunca nos da miedo Disfrutamos de la seguridad Y la Y que este país nos ofrece Y también quería mencionar Que yo me acuerdo Yo tengo 64 años Bueno, 65 Casi 65 Exacto Acaban de meter ahí la corrección Sí Y quiero comentar De que Venezuela No siempre fue así No siempre Yo me acuerdo Estamos aquí hace 30 años Pero yo cuando joven Caminábamos en Caracas Hasta Nunca me acuerdo Haber tenido nunca miedo Estábamos Incluso en diciembre Cuando hacíamos las patinatas En la noche Nunca sentí miedo En Venezuela En Caracas Todo el tiempo Que vivía allá Y todos queremos Que esto regrese Un día a Venezuela Y bueno Vamos a hacer un video Se los mandaremos Quizás el El martes Maravilloso Para mostrar De que De que lo que ustedes dicen Es Es correcto Y es verificable Maravilloso Bueno Gracias Gracias por la Por la iniciativa Info Arroba DTVoficial Punto com Es el correo De repente lo montas En YouTube Y nos pasas el link O nos mandas El archivo directo Ahí te pones de acuerdo Con Jennifer Nuestra productora Y Darte las gracias Por la iniciativa Que se ha despertado A través de De esto que hicimos El día de hoy Y yo les quiero recordar No hicimos esto Para comparar Las desgracias Con las virtudes No chico No para nada Lo hicimos para Exigirle A nuestros mandatarios Que nos garanticen Lo mínimo Que la evolución De una persona Sea directamente Proporcional A la voluntad Que tiene De mejorar Las ganas Que le pone A su trabajo A la garra Que le pone A su oficio Y que no sea Inversamente proporcional A lo que hace Todos los días Para subsistir Mira Nicolás Loftox Me contesta Lo que yo dije Y dice Y yo vivo De las playas Yo vivo De los médanos Yo vivo De la lluvina No pana Para que me maten No es que yo no te estoy diciendo Mira la diferencia Yo no tengo moral Para decirle a nadie Que no salga de Venezuela A otro país Ya va Son cosas distintas Yo si puedo hablar De la situación De Venezuela Y yo puedo decir Lo que yo pienso De mi Venezuela Del país Al que yo quiero Regresar Ahora Aunque yo salí Por una razón Extra Inseguridad normal Yo salgo Por una razón Meramente jurídica Como le pasó A Augusto Porque bueno Uno está en una profesión Que es muy delicada Y en puestos Que son muy peligrosos En algunos momentos Si tú quieres venir A los Estados Unidos Ven Si tú quieres vivir En los Estados Unidos Vente Ahora Lo que yo no acepto Es que ningún venezolano En cualquier parte del mundo Me diga que no quiere ser venezolano O sea Yo Le pego a la inseguridad Yo lucho contra la inseguridad Yo lucho contra la escasez Yo lucho contra todas las cosas Pero yo no Reniego Ni oculto Mi venezolanidad Te voy a contar algo más Mi papá nació en Cuba Y antes de mi papá morir Mi papá Si me lo dijo a mí Ay hijo Si yo naciera otra vez Yo quisiera ser venezolano Esta es la mejor tierra del mundo Te estoy hablando De mi papá Moribundo Que tuve Dos conversaciones Que jamás olvidaré Y que hoy Para que ustedes lo sepan Cuál es mi grado De cariño De agradecimiento A ustedes Esa fue una Y la segunda fue Mi papá murió de un cáncer Y un día me dijo Me agarró de un brazo Porque él perdía la lucidez Y me agarró de un brazo Y me dijo Dile a tu hermana Que gracias Porque fue una gran hija Dile a tu hermano Que gracias Por ser un gran hijo Dile a tu mamá Que es la mejor esposa Y la mejor mujer Que yo me pude conseguir En la vida Y tú No solamente eres mi hijo Eres mi amigo Pero tú me puedes hacer un favor Y yo le dije Si papi El que tú quieras Y me dijo Déjame morirme en paz No quiero que me hagan Más tratamiento Y no quiero que me hagan Más nada Y así fue Le respetamos su palabra Ahora Así como me dijo eso Con la misma lucidez Que tomó un día Me dijo Si yo volviera a nacer Yo naciera en Venezuela Y viniendo de un cubano Que yo sé Como son los cubanos De orgulloso Con su tierra Que ese señor dijera Además como era mi papá De su cultura Y de su arraigo Y de sus cosas cubanas Que a él le hubiese gustado Nacer en Venezuela Es porque Venezuela Es el mejor país del mundo No hay otro Como el de nosotros Nos vamos Gracias a todos Nos toca irnos Nos pasamos 15 minutos El Twitter de Gio es Gio Director Arroba Gio Director Escríbanle Y denle las gracias Que nos dio 15 minutos más hoy Vuelvo y repito No era un acto De humillación No era un acto De contrastar Miserias y virtudes Ni nada parecido Era un acto Simplemente de exigir Era un acto De que no se nos siga Viendo la cara De pendejos Ya está Es un acto No de valentía Porque yo no tuve miedo En ningún momento Es un acto Más bien de conciencia De empezar A abrir los ojos De verdad De darnos cuenta Que perdimos Hasta el libre tránsito En nuestro país Que no se puede Ni siquiera caminar Que hasta en la cosa Más pequeña Si usted pone En retrospectiva Todo lo que está sucediendo En Venezuela Hasta la cosa Más pequeña Ha sido vulnerada Por el gobierno Por esta dictadura De 15 años Anda Maduro Anda Diosdado Rodríguez Torres Ramírez Pizarra Arreaza Payaso todo Anda Sale a la calle Camina Solo Sin escoltas Con tus teléfonos Con tus pertenencias Encima Atrévete Ve a la Jaguar Y camina Como yo hice No lo puedes hacer ¿Y sabes por qué? Porque tú tenías La responsabilidad De crear un país Seguro Porque tú tuviste La renta petrolera Más alta De la historia De Venezuela Nunca antes Entró tanto dinero Como entró a Venezuela Ahora Y no podemos Ni siquiera garantizarle El pan nuestro De cada día El venezolano Porque Se dedicaron A destruir un país Para construir Un comunismo absurdo Que no tiene cabida En el siglo XXI Anda Arreaza Anda Diosdado Anda Maduro Te invito A que hagas Lo mismo Que hago yo Yo no sé Y si lo puedes hacer Entonces yo me callo Y dejo Hacer televisión Así es Esto no lo pueden ver Pero para mí Esto representa Un orgullo muy grande Y se los voy a decir Así como hablé De tantas cosas Del deporte Mañana Esto que está aquí Que es un caballito Que se llama Wildcat Red Que es entrenado Por el venezolano José Garofalo Mi amigo Que es propiedad De unos propietarios Venezolanos Que no son boliburgueses Que se compraron Como el de la gente Del Sturrontos Que se compraron Un caballo Que apenas le costó 30 mil dólares Y es el primer caballo Que compran en su vida Y mira donde han llegado El Derby de Kentucky Es una familia Este Mañana van a correr El Derby de Kentucky Son venezolanos Y tenemos que apoyarlos Y yo voy a estar Muy orgulloso Por José Voy a estar muy orgulloso Por la gente De los propietarios De Wildcat Red Y también por Javier Castellano El jockey venezolano Que va a estar montando Otro caballo En la carrera Más importante Del mundo Eso es Venezuela Un país de triunfadores Y que no se te olvide a ti Que no solamente Eres el líder Como te lo decimos Todos los días Sino que además Dentro de tu corazón Está el triunfo El mismo triunfo De Bolívar El mismo triunfo Que te regala Dios Y el mismo triunfo Que te regalará la vida El día que salgamos De esta parranda De ladrones Que ocupan Ilegalmente Miraflores Dios bendice a Venezuela Feliz fin de semana Esto fue Punto de Resistencia Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTB Guión Bajo Oficial Guión Bajo Oficial